El intro siempre es donde más me trabo, fíjate vos, cuesta pegar el, no sé, como la cabeza me da ¿Lo pensás mucho? No, pero la cabeza como que me va volando, me va volando y de cómo lo quiero decir Ah, no lo pensés tanto vos, o sea, si te me das a pensar, ¿a quién vas a presentar? Yo hago videos, nadie me enseñó a editar, digo las estupideces que se me ocurren Yo no soy la gran mierda vos, entonces, comienza como cualquier cosa Le vas a llegar al cierto público que me veía o que me vea a vos y pues eso es todo Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos En este nuevo episodio tenemos a el gran Ronald McCain A mí no me consta que sea el mejor, no Y si no está bien, lo va a hacer, lo vas a ver, ahí andamos manifestándolo Pero hay que ser, eso es bueno, mira, decir esto va a suceder en mi vida y Desde el episodio uno lo digo Y sucede, parece como una estupidez que diría cualquiera de esas chavitas que están ahí en la red Pero si vos tenés que desear cosas bonitas en tu vida y sucede Por eso también lo de la placa que hablabas hace un rato Sí, va a pasar, va a pasar, yo tengo mi canal, te está contando, tengo mi canal ahí donde estoy subiendo el contenido nuevo Y sí, mi interés es tener esa placa atrás para tener otra excusa para irme a Estados Unidos de nuevo A recoger mi placa en algún lugar chilero o a vos ¿Sabes que también sos creyente de la ley de la atracción? No la conocía como tal, pero sí pensaba Mira pues, ¿cómo te digo? Cuando comencé subiendo videos yo no esperaba nada O sea, yo tenía mi mejor cuate y nos juntábamos a chingar y mirábamos películas y todo el rollo Y decíamos estupideces mientras mirábamos las películas Después descubriamos que había gente en YouTube que hacía lo mismo Entonces, ¿cómo podemos replicar esto a vos? A las primeras personas que vimos haciendo eso eran creadores de Islas Canarias Era gente que hablaba español, pero un español muy raro Y nosotros reíamos de unas estupideces que nadie más entendía Nosotros nos pusimos a replicar eso El primer creador que vimos era uno que se llamaba Sixtolo Sixtolo se llamaba, todavía está por ahí, es una leyenda en Canarias Y están los canarionazos, vamos El chavo que sobrevive de ellos, creo que, o no sé si era solo uno Es como, tiene una estética y también se ha tirado la política y cosas así Pero basado en ellos empezamos a sacar nuestra chingadera con mi mejor cuate Fernando Cordón Que siempre lo menciono al Cerute porque es el Tiene su crédito en lo que insiste Es el génesis de todo esto, es mi mejor cuate y a pesar de que no ha estado en todo Sino que ha sido el empuje en varias cositas Y no siempre está ahí Pero sí me influyó para dar el primer paso No esperaba nada Era anónimo por completo No enseñaba la cara ni nada, solo subía las... Es que los doblajes son doblajes y ni siquiera está tu voz, está un montón de voces Pero al principio era doblaje o reacciones No, doblajes Los doblajes comenzaron en el 2006 Cuando comenzó, por ahí tenía unos necesitos YouTube Los únicos creadores que estaba por ahí eran Los chavitos estos de Smush con su video de Pokémon que era famosísimo Y lo mirabas una y otra vez porque no había mucho contenido que ver Y aquí en Guatemala solo había un video Así si buscas Guatemala Había un parín de videos Un video donde estaban preparando chucos Había alguien que grabó solo chucos así casualmente Y otro que estaba grabando en las calles No habían videos de nada De nada Pero no comencé YouTube Yo comencé en Hi-Fi Videos Hi-Fi Videos Subimos Mira pues Estamos doblando una película con aquel Y aquí se metió que dobláramos la película completa Se lo tomó en serio Pero para hacer doblaje Para poder avanzar cada 30 segundos Nos tardamos días O sea 30 segundos Días Un minuto Días ¿Y ahí iban improvisando? ¿O si medio iban armando el script? No, no, no Nunca fuimos de escribir Entonces yo llegaba a la casa de aquel Lo que me escapaba de local Y aquel me enseñaba a editar Aquel tenía una empresa de Grababan anuncios Tenían anuncios y trabajaban para marcas grandes y todo el rollo Y aquel era como Entre editor y un montón de cosas Creo que era grip y un montón de cosas Pero la empresa era el papá Entonces la maquinaria estaba en la casa Y había un cuarto así, negro Grande, lleno de computadoras Y aquel me enseñó a A medio manejar Sony Vegas Ahí estaba medio manejando Sony Vegas Y me dio un crash course Como de una semana Y pues ahí aprendía a medio doblar Aquí tenía unos micrófonos muy bonitos Le arreglaba el sonido y se esmeraba Eso sí se tardaba mucho Se tardaba mucho Entonces cuando estamos en el proceso de doblar la película A hacer cuatro minutos ya llamamos Pero días Entonces yo le digo Pues sí, ¿por qué no me das en una OSB lo que está ahí? Es que no cabe porque Mira el tamaño de la Eso no va a caber ahí Las USBs eran de 120 algo MBs o algo así Sí, apenas le cabía una foto Tener una de un giga era porque tenías billete Y yo no me podía comprar una de un giga Y al final lo hice hace un videito chiquito Me lo llevé al local Y tenía mi computadorcita Que agarré una de mi computadora Porque yo ya está el internet En vez de irme a meter al café internet A hacer compras ahí Porque compraba algunas cosas en Amazon Cuando todavía tenía buenos juguetes Y buenos precios De ella no Absolutamente no Entonces Tenía mi compu ahí Que había sacado por paguitos Y la compu si bien engarra Que las tenía en promoción Porque ya se estaba liquidando La tecnología La tecnología Estaba Ya estaba quedada O sea me la dieron nueva Pero ya estaba quedada La compu Y lo metí ahí En mi perfil de Hi-Fi Y está la cuestión de Hi-Fi videos Que existía todavía Y vine y subí el video una noche Como a las 5 o 6 En un 2006 No recuerdo la fecha ahorita Porque yo lo olvido todo Pero fue en el 2006 Pero por ahí En octubre del 2006 Fue algo así Y subo el video En el Hi-Fi videos Y me voy a mi casa Ahí se quedó cargando Lo dejé cargando Porque antes Los videos costaba que subieran Y era el internet Había de teléfono Que Horrible Una velocidad Horrible Y me fui a mi casa Vivía en la zona 18 Ni siquiera le comenté nada A mi mujer Platicábamos Y todo el rollo Recié al otro día A trabajar a mi local Mi venta de juguetes Que Que tengo desde hace 22 años 22 años físicamente No 23 años físicamente Y ya me dedicaba a eso Desde hace otros 3 años más O sea tengo como 26 años De vender juguetes Soy Juguetero antes que todo Antes de cualquier chingare Igual ese local Ya se volvió hasta Medio famoso Ahí te ha llegado A ver Mara y todo Fue el primero De su tipo Aquí en Guatemala Fue el primero De su tipo Habían ventas De cómics Había gente Que se dedicaba A vender cómics Gente que se vendía A vender A vender mangas Pero solo yo Vendía como juguetes Así de retorno Juguetes sueltos Y artículos Así como de colección Diversos Fue la primera En Guatemala De su tipo Y ya después Se soltaron Por todos lados Incluso muchos De las personas Que ya O si este es buen negocio Pues si era un local Podría nombrar Tres o cuatro personas Y pero fue la primera De su tipo Hace 23 años En Guatemala He tenido la suerte De ser el primero En varias cosas Si Ha sido pionero En muchas cosas Y ha sido inspirado A varios Y no porque sea una persona Muy planeadora Muy Muy genial Muy no Creo que de Chiripa No sé Así lo que hizo El destino El señor No sé Pero no tenés algún Como feeling O estás como viendo Qué tendencias Están pasando Para adelantarte A lo que No Tendencias Que están pasando Veo si sale algo Y lo agarro Con entusiasmo Pero Pero No No En realidad No espero nada O sea Lo único que quiero alimentar Es ese aburrimiento Y esas ganas De reírme Nada más O sea No busco No persigo Absolutamente nada O sea No andas vos Como diciendo Esto es lo que va a jalar ahorita Entonces me meto Y a ver qué jala Si te parece Y te caga de la risa Le das Y si no No Es que ahora funciona diferente Ahora todo Todo está mecanizado Y todo está Hashtagueado Y todo está tendenciado Cuando yo comencé Ese día Que regreso Al local Hablo 10, 10 y media En la mañana Nunca he llegado temprano A ningún lado Llego al local Y pongo el high five Para ver Cómo va High five videos Y voy bien Tenía 1300 vistas El videito 1300 vistas O sea En ese tiempo Que Tener ese alcance El internet El internet No era móvil O sea La gente En la calle No cargaba Teléfonos Smartphones No se les llamaba Ni siquiera Así Ahí andábamos todos En frijolito Correcto Andábamos todavía Jugando culebrita El gran paso El gran paso Fue el blackberry Después Eso pasó mucho tiempo Después Y te dije Oye esto Que genial Y Que onda Y había comentarios Hace otro Que hace otro Que la grande Entonces dije Yo conozco más o menos Cómo hacer esto Mi mejor cuate Me enseñó cómo Hacerlo Vamos a empezar A picar ahí Y vamos a saber Si se me ocurre algo más Y subí otro video Y otro video Y otro video Y me envicieva Y fueron ganando Vistitas Y después dije ¿Y qué tal si pruebo En esa otra onda De YouTube? ¿Qué tal si pruebo allá? O sea No sé cuánto tiempo Tomó el salto Pero Ha tomado tal vez Un mes de diferencia O sea que no comencé En octubre Sino Un poquito antes Pero no recuerdo Cuándo fue Y Pero la cosa es que Migraste High Five A YouTube No migré Me quedé en las dos O sea me quedé en las dos Incluso había otra Que se llamaba Meta no sé qué Y habían varias cosas Habían varias cosas Habían varios Canales así de vellitos Que venían Comenzando con YouTube Entonces me fui a YouTube Creí en mi canal Y me puse A subir videitos Me empezaron a ver Pero la gente Para no gastar en internet O desde los cafés Internet Los descargaba Y los cargaban En sus teléfonos Y de tanto tenerlos ahí Tanto verlos Porque Pues no sé Los recintaban Vamos Entonces Mis videos La gente Se lo sabe De memoria Los recita Como que fuera Como que fuera poesía Era con lo que se entretenía Yo a veces estaba En el local Y entraba Entraba los papás Con los patojos De comprarme cosas Directas Mira mi patojo No sé qué Retor de vuestra clase Pesan niños Mírame todo el video Yo me quedo así Yo no sabía Qué pensar De lo que estabas haciendo Pero eso sucedió Hasta después Porque Fui anónimo Mucho tiempo Fui anónimo Fui anónimo Unos meses Pero Alguien me hizo Una mala pasada Por ahí Y empezó A quererse hacer Pasar por mí Y Y tuve que En lo poco Que me Que me dio A escribir En algunos videos Para declarar De que no era La persona Una persona Había abierto Una página Y se estaba Haciendo pasar Por mí Y estaba monetizando La página Estaba ganando Pisto Cosa que yo No ganaba No ganaba En ese tiempo Y todavía Años después Todavía no ganaba Por los videos Yo pasé fácil Unos mis Seis años Sin ganar Con los videos Seis años O sea Sin ganar Con los doblajes Pero bueno Tuve que salir Pero ya se podía Monetizar Y solo no lo hacías No, no se podía No se podía monetizar O sea Al principio Era por puro amor Al deporte Sí Eso no existía Ellos Ni siquiera Colaban anuncios Creo que en YouTube Al principio No había nada Mira en YouTube Encontrabas de todo Te choqueabas Con las cosas Que mirabas Y antes era más Abierto Era como es Como es TikTok Ahorita Aunque TikTok Comenzó con algunas Restricciones Pero YouTube Vos escribías Cualquier cosa O mirabas los videos Recién subidos Porque había una sección De videos recién subidos Y mirabas Cada babosa Pero lo bueno Es que en ese entonces Yo en todos los Relevantes De Latinoamérica Yo estaba en los primeros lugares Babos Siempre salían los relevantes De YouTube Y de Hi5 videos Babos Babos es el pionero En YouTube En Guatemala Soy el primer YouTuber De Guatemala Otra vez Otra vez Sin querer queriendo Porque Ni siquiera sabía Que iba a existir Algo así Como la palabra Creador De contenido O el término YouTuber Babos Yo empecé a subir videos Y ni siquiera Sabía que estaba haciendo O si iba a algún lado Yo sabía que tenía Mi venta de juguetes Y más allá de eso No iba a conseguir Otra cosa Pero Pero te entretenías Y seguías dándole Y Fue creciendo Y creciendo Y se salió de control Correcto Y Si se salió de control Tuve que En un programa de radio Volví a explicar De que Había una persona Que había abierto Una página Que no era yo Y que Y que se estaba Acreditando Subía los videos Cada vez Que yo subía un video Nuevo Lo descargaba Y lo subía En la página Y escribía este video Lo hice el día No sé qué Y entonces la gente Le comentaba Hola que Chilero tu contenido Ah Simón Que este video Fíjate que me inspiré Y hablaba Era bien pirata Era bien basura Y al final Supiste quién era No Ni me importa Pero ya no te sigue Hueveando contenido Ni me acuerdo Cómo se llamaba No duró mucho Haciendo eso No Al ratito que yo Decidí ponerle un nombre A los doblajes Porque no tenían nombre Ajá Solo Había una Frase que sonaba En todos los videos Que era Sáquensela Que gritaba yo al fondo Esa era la única Marquita que tenían Los videos No tenían ni Marca de agua No tenían absolutamente nada Entonces hasta después Con unas personas Le puse a los videos Al buen chapín Al buen chapín Porque todo estaba Los doblajes al buen chapín Todo estaba Al buen chapín Entonces ahí empecé Eso fueron Ese fue el tiempecito Los doblajes al buen chapín Que fue un buen Fue un buen tiempo Fueron unos Los cuatro años Unos Sí unos cuatro años De Habrán sido cuatro años O ocho años Habrán sido cuatro años De hacer solo eso Y En ese tiempo De los cuatro años Me jalaron A hacer radio No sé por qué Se les metió Que yo era bueno Haciendo radio Lo que fuera Y me Me jalaron un programa de radio Y Y él decía No yo no sé De esta cosa Y Bienvenido Que la gente se ríe Que no sé qué Está bueno Y un día Este cuate Que sabía Al que ya había Cubierto varias veces Que se iba de vacaciones Porque le gustaba Salir mucho de paseo Me dice Fíjate vos McCains Que De repente Mañana ¿Por qué no comenzamos El programa nosotros? Que se va Se va el paisa Y él ¿Cómo así vos? Fíjate que el paisa Se va vos Entonces mañana Mañana empezás vos A las seis de la mañana Vos Vos yo no sé De radio Solo así te dijeron Que te ibas a quedar Estaba caminando Estaba saliendo A acompañarlos A las seis de la tarde Ahí en la estación de radio Iba caminando A la par de ellos Y se le ocurre decirme Mano Yo tenía treinta y un años Cuando empecé a hacer esto Pues Yo ya estaba grande Pues Yo digo Y a esta edad Que chingados voy a hacer en radio O sea ¿Qué es esto? ¿Será que me voy a meter A perder el tiempo acá? Y tenía razón Y no A mí me iba muy bien En la meta de juguetes Cuando me meto A explorar este rollo De De la radio De la radio Me empezó a ir mal Porque en los medios Pagan mal Y a pesar de que el programa De nosotros Fue un hitazo Cuando yo me metí ahí El programa ya no tenía Muy buen Buen rating Y subió Cuando me metí La chingadera que grabamos Entre todos en conjunto Se volvió muy de a huevo Y las voces Y personajes pendejos Que hacía Y todo el rollo Y el programa pegó Cañonazo Y se empezó a vender Pauta Y éramos Los rockstars Ahí en todo el rollo Y Le gastas a meter vos Ese aliento O ese aire Que necesitaba El programa Se puede decir Sí, saber nada Y con ayuda De ellos Cada uno Cada uno ponía su parte Entonces me ayudaron Y juntos jalamos Y nos fue muy bien Pero yo no ganaba mucho ahí Y entonces empecé A sufrir económicamente Porque mi local Se empezó a quedar Entonces ellos tenían Un personaje Con el que me chingan ahí De que Yo andaba cargando A mis hijos En el semáforo Y que la gran Y yo Y ya me montaba A seguirle a la chingara Pero de repente Eso se volvió Mi realidad Yo ya Yo en mi casa Ya empezaba A sufrir carencias Dedicaba mucho tiempo A la radio Dedicaba mucho tiempo A trabajar en un medio Que me pagaba Tres mil cuatrocientos pesos ¿Va vos? ¿Para qué chingados Te alcanza eso? Y Es el salario De una persona Pues yo tenía tres hijos Y estaba pagando Una casa Solo el El pago La cuota De la casa Al mes Eran como Tres mil setecientos O sea Se te iba ahí Y todo Sí Y me empecé a rezagar Feo Y un día Esto renuncie Un día Esto renuncie Y dije Ya no puedo Me tengo que ir Porque no No te está saliendo No me está saliendo Y estamos sufriendo Todos en mi casa Y Vos habían días En que Hubo una semana Que comimos lo mismo Y le preguntaba A mi mujer ¿Por qué estamos comiendo lo mismo? Porque no había Para comprar comida Estamos bien pisados Así pero Bien bien pisados Y Eh Yo tomé la decisión Dije Me voy ¿Qué si no me dejaron ir? Entonces ahí vienen Vamos a hacer un cálculo Decía el señor Que El que Se ponía en la computadora Ese era su mate Que decía siempre Que se ponía en la computadora Posiblemente estaba jugando No sé Puta Buscaminas Como decís vos Alguna mierda Y Tetris Solo así Vete que sí Estaba viendo que te podríamos pagar Y me triplicó el sueldo O sea Ahí mismo me triplicó Entonces si sabían El valor que le agregabas Vos al programa Si estaba jalando Cerca de medio Millón Al mes En pauta El programa Si es un chingo Es un vergaso Habían Para los 3 mil Que te daban 30 y algo marcas Pero así son los medios Así son los medios Aquí vamos Y Me triplicó Entonces dije Que buena onda Pero fíjate vos Que Cuando llegué a ese punto De que De que él me triplicó Y ya el lunes Me está pagando Otro nuevo sueldo Días antes Ya me estaban Empezando a pagar Como para hacer Anuncios en mi cuenta De Twitter Estaban experimentando Cosas raras Entonces la primera persona Estaban haciendo Como los influencers Y todo este Del mercado En las redes De hecho la primera La primera marca Que anuncié Fue Adrenaline Rush Vamos a tener la lata Ahí vamos La primera marca Que me pagaran Antes había anunciado A algunos restaurantes Pero te daban Con Vito O comidas gratis Correcto Cosa que todavía Siguen aplicando Pero todavía No lo tomaba Yo como una entrada Fija Y que me fuera A salvar De la crisis Que estaba pasando Yo de ayudar A mi mamá Pasé a empezar A depender De mi mamá Y mamá miraba Donde sacaba dinero Y me daba Entonces yo dije De vos con ese Cochila De cargar a la familia Aquí tengo que voltear esto Porque no puede ser Yo estaba bien A mi me estaba yendo muy bien Y me metí en esta estupidez De la radio Y me estaba yendo pésimo Entonces Como vengo todos los días Aquí a reír Vamos Como vengo a sonreír Aquí todos los días Si no la estoy pasando bien Y eso Eso me hace un montón De problemas Que yo ya estaba El día que me El día que me dijeron Adiós Me dijeron Adiós Goodbye Porque ya todos Cabal por una mención De una marca Con la que trabajo Actualmente Que gracias a Dios Con ellos Ya llevo Una década Ya llevo una década Trabajar con ellos La mayoría de las marcas Con las que trabajo Ya son de tiempo atrás No son nuevas Paso Te puedo hablar De décadas Algunas que me han Ido dejando en el camino Porque deciden Tomar otro rumbo O whatever Vamos Whatever Tomorrow Eh Mira y ahorita Antes de que se me olvide Perdón que te interrumpa Con eso de que La estabas pasando mal Vos en tu día a día Pero en la radio Andabas sonriendo Como hacías para poder Poner esa máscara Podemos decir Yo soy una persona Muy introvertida Entonces me meto en un personaje No Cuando empecé a hacer radio Los primeros días mudé Mudé cuatro meses Mudé cuatro meses Cuando me están entrenando Ya cuando ellos me habían jalado Pero ya estabas De fijo en el programa Ya estaba de fijo Y que no hablabas Y se tronaban los dedos Porque no sabían si iba a funcionar Ajá Pero en eso empezó la chingadera Tanto convivir Que la cosa empezó a funcionar Y agarré confianza Y entre ellos mismos Me empujaron Recuerdo que Julio Cruz Era un compañero Que aquel me exigía Aquel me decía Bueno En el próximo corte Nos vamos con tal y tal personaje Pero si no te voy a Vamos con ese personaje Y mira como lo haces Y me lo sacaba de la manga Y la manga se reía Y también mi otro compañero Los que me jalaron a mí a radio Fue Max Chávez Que era un salvadoreño Que vivía aquí antes Y aquel se le metió Repetía todas las babosadas De los diálogos Que la gente repite Las cosas de los videos Y repetía todos los diálogos De los doblajes Y aquel le dijo Che ¿Por qué no jalamos? Aquel es como un argentino salvadoreño Una cosa rara Y insistió Insistió Y hasta que me llevaron Entonces yo Llegué y revelé Quién era Y todos Mejor me hubiera dicho Quién era Decían en los comentarios Si hubiera quedado En el anonimato Mejor ¿Por qué dijo? Ay está viejo ¿Qué esperaban? Dijime Todos mira Todos aseguraban Que la mara Que hacía los doblajes Al buen chapín Eran estudiantes De la San Carlos ¿Por qué? Por la jeta Yo estudiaba en la Andíbar Yo estaba en la Andíbar Y de hecho Todas las Malas palabras Que me sabía Era de pura copiárselas A mi cuate Porque Yo no decía malas palabras Yo era Un chavo muy de mi casa Y Mi primera mala palabra La habré dicho Hasta que estaba En la universidad Pero la universidad Entra a los 15 años O sea que no estaba Tan chavito O sea ¿Cómo entraste temprano A la U? Porque antes no había Control de edad O sea los 12 Me podía haber ido a meter Y no Tenías que cursarlo Tenías que llevar Todos los cursos Por supuesto Que tenías que llevar Todas las Los primeros Segundos Pero si te grababas Del colegio Terminabas los cursos Antes de la U A la U A la U Lo que pasa es que Yo chingaba mucho Mi mamá me metió A estudiar Yo chingaba mucho En la casa Y rompía Hacía travesuras Y bueno Yo estoy trabajando Pues tardiendo A estudiar Mi mamá trabajaba Mi mamá es costurera Ya no lo hace Hace muchos años Pero era costurera Pero eso se dedicaba Junto con mi abuela Eran costureras Y tenían Un Tenía unas mudas Ahí en la zona 8 Que eran conocidas En los 80 Y llegaba mucha gente Así importante Ahí a hacerse ropa Muchas Muchas señoras Ahí de la Del elite En un tiempo En donde Se hacían los trajes Así A A tu medida Y pues ahí Le sirve bien Y pues mi mamá No podía cuidarme Entonces así que A estudiar doble A estudiar A estudiar Y a los 15 años A los 15 como para cumplir 16 Ya estaba Porque yo soy de neno Ya estaba viendo Los babosas de la U Y entré a la universidad Pero como te digo Ni Decía mal las palabras Ni había tenido traída nunca Ni nada Era otro Yo era Yo fui un niño Crecí siendo un niño Muy católico Vamos Yo era el que Les emocionaba Ir a la iglesia Con los hijos de Flanders Así Ay vamos Quiero ir por el semanario Vamos Y Muy religioso Hasta que empezó A llenarse Como de carismáticos Ahí Cuando miraba Todo eso De la gran bulla Decía ¿Y esto qué es? Me espanté Y salí huyendo De la iglesia Ya no más Me volví a acercar Porque no me gustaba No me gustaba Eso que estuviera la gente Saltando al aire Y que de repente Se te acercaran Yo era muy Así como Muy arisco No te llegaba Esa chingadera No, no me llegaba Así como no me gusta Irme a meter a chupes Ni conciertos Ni deschongue O sea Si de repente Me meto en personaje Y me voy a meter Va a estar bien Me la paso bien Pero no es lo mío Yo no te voy a decir No te llega a andar Ahí entre la multitud Yo vine viernes Voy a ir a ponerme No me gusta tomar Tampoco No, no me gusta tomar Porque muchas veces Uno asocia La personalidad O la actitud De alguien así Tan desenvuelto Y más chingadera Y mal hablado Alguien que anda jodiendo Tengo la habilidad De hacerlo Pero es un personaje Yo soy muy diferente Yo soy muy aislado Me gusta estar solito Ahí echándome En los videojuegos Si de repente Platico con alguien Ahí mientras estoy Haciendo una transmisión Pues es por la transmisión Y nada más No soy muy amiguero No tengo No tengo muchos No tengo muchos amigos No te puedo hablar En plural de amigos Y así es como me gusta Así me gusta O sea que podemos decir Que Ronald McKay Es tu altereo Pues no es un altereo Tal vez era Tal vez si soy yo Pero es un switch Que enciendo Que logras Para poder funcionar En otra cosa Pero tomo Se nota que soy yo O sea se nota Que no soy Si me conoces Te das cuenta Que no soy yo Mi abuelo Recuerdo que Cuando supo que yo Me había metido en radio Te metiste en radio Tú te metiste en radio ¿De dónde? ¿Qué vas a ir a decir? Tú te metiste en radio Mira y siendo así Tímido pudiéramos decir Y empezaste en radio Por ahí escuché De que para perderle el miedo Empezaste a hacer en vivos Sí ¿Cómo perdiste ese miedo? Fíjate vos que Estando ahí Recuerdo que Una muy joven Andrea Henry La que se pintaba El cabello todavía rojo Llegó y En lo de Twitter Había salido una cosa Que se llamaba La Tweetcam Que estaba Cuando Twitter no era egoísta Y no quería abarcarlo todo Había una empresa Que hacía Tweetcam Que lo podías Postear en Twitter Entonces yo todas las tardes Hacía transmisiones en vivo Y me ponía A transmitir desde el local Al principio me mudiaba Y no sabía de qué hablar Al principio Y te quedabas callado Solo viendo La cámara o qué A darle No o sea Pues sí Ahorita estoy esperando A que entre Alguien a cabo Y Y miramos Qué vendemos Y Pero en lo que sucede ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Me entendés? Y suponete Tenías Uno, dos, tres Gente viéndote ¿Cómo interactuas? No fue así Fíjate vos De la nada Ya tenías Gente viendo Antes sí Me conectaba Y como ya tenía Como 30 mil seguidores En ese entonces En Twitter Cuando tenía Mis primeros seguidores Llegaba bastante gente A verme A ver qué No sé Pero Llegué a hacer Hasta 500 600 De esas transmisiones En la TweetCam Todas se perdieron Cuando cerraron Ese sitio Pero No la pasamos bien Y tenía un récord De seis horas continuas De transmisión ¿Seis? ¿Seis? Sí, seis Cuando hice la TweetCam Y a partir de eso He hecho muchos En vivos así A los que le llamo YouTube solidario Cafecito solidario Trafiquito solidario El que hacían En Twitter Se llamaba La TweetCam Pero después Ahí me echaba Una tacita de café Hay una panadería Que se llama La Castilla Que son unas muy viejas Entonces yo salía En el local Y decía Espérenme Espérenme Yo ahorita vengo Deja encendida la cámara A mí me cuidan aquí Que no sé quién Entonces ya cuando regresaba Están diciendo Vos se metió alguien A huevear Vos mirá Empezabas a chingar con eso Ese muñeco se movió Y yo regresaba Con mi cafecito De la Castilla Un cafecito así De a uno cincuenta En ese entonces Y mi pastelito De tres Cuatro Con cinco pesos Tenía armado Mi refa Entonces Mi cafecito Entonces aquí está El cafecito solidario El de San P Solidario Porque está esa pendejada De los de la De los de la UNI Cuando están en el gobierno Que a todos le llamaban Solidario Entonces yo le puse El cafecito solidario Y ahí con eso Andaba chingando Y me la pasé muy bien Me la pasé muy de agua Y eso ha sido La esencia De todo lo que hago Si me la paso bien Ahí me quedo Ahí Experimentas más con eso Pase lo que pase Ahí me quedo Y no pienso en nada más No quiero saber de nada más Solo lo subo Y lo hago Y si me la pasé bien Pues ya Yo ya gané Yo he tratado de hacer en vivos Y no Como que no le logro Agarrar el feeling Fíjate vos Y me quedo Un en vivo es esto Solo que tener la cámara encendida Si pero estoy hablando con vos Que te falta Pero si yo me pongo Si te pones a hablar con eso Bueno Y no se que decir Si no nadie me esta diciendo nada Como que me cuesta El yo ponerme A hablar Ajá Porque en tu canal En tu canal de youtube Vas a jalar más gente así Entonces de repente Sentate Y ponete en tu canal de youtube En un en vivo Y que onda muchach Que aquí vengo a platicar con ustedes Que me recomiendan que traiga Entonces me va a empezar Ah que onda vos Que onda Yo vi el episodio No se que Ay mana que te habla otra cosa Cuando vos les preguntas otra Vos te vi Ayana Bolívar Te hablan de otra cosa Vos le estas preguntando Pero vos decís Está bien Voy a usar esto después Entonces vas viéndolos Y decís Ah lleva al pin plata Ay pero vos Es que el pin Pero y como contacto al pin plata Y yo Vos yo conozco a ser mi vecino Y entonces la mano empieza a platicar Entonces vos estas Interactuando con los comentarios Y te vas ¿Cuál es el secreto? Como me decía la Henry Esa la encendesa Esa la encendesa Ahí vas va Y es cierto Le encendí la cámara Desde el primer día Que hice la twitter Y poquito a poquito Se me soltó la lengua Para estar en el En la radio Y ya que ya no mudé Se me soltó la lengua Ahí le perdiste el miedo Se me soltó la lengua A todos Y ahí le di parejo Y decía que Por recomendación Ya que al rato abandonó La twitter Me le dio como hueva Porque no le da tiempo Porque tenía un programa O no se que Y yo seguí de largo Y me la pasaba muy bien Y no he dejado los en vivos Desde ese entonces Hace cierto tiempo que puedo Me echo un en vivo por ahí ¿Qué tan seguido los haces? No tengo Una como Digo Ahorita lo voy a hacer Digamos Lo voy a hacer ahorita el viernes No No hay horario para mí Para absolutamente Si se te da la gana Lo prendes Mira pues lo único que tengo Horario Ahora es para ir a hacer Lo que hago ahora Que se llama La búsqueda de Scavenger Que me voy a meter Al mercado del guarda A buscar cosas Si encuentro cosas chiles Las voy mostrando Y todo ese contenido Lo voy subiendo por ahí Por el sábado Domingo A mi canal Y subo un video Por lo regular Eso es lo que estás buscando juguetes Y ahí Con el cano joyas Es perdida Es algo que he hecho Desde hace más de 35 años Vamos Solo no lo documentabas Porque antes era Exactamente Porque antes siempre fui coleccionista Entonces Desde hace ya Un montón de tiempo lo hacía Solo que simplemente No está involucrada la cámara Entonces ahora Hace Cuando Estaba a punto de empezar la pandemia Lo empecé a hacer ¿Cuánto hace? ¿Cuánto comencé con la búsqueda de Scavenger? Comencé hace como Cuatro años con la búsqueda Tres o cuatro años Con la búsqueda de Scavenger Y pues ahí va Es algo que Lo que me ha llenado mucho De la búsqueda A pesar que no ha tenido La misma cantidad de vistas Que todo lo anterior Que he hecho Es que He beneficiado Un montón de gente Que tiene negocios De juguetes La exposición La exposición Entonces ya la gente Hasta los nombra Paso por repetición Ya los nombra Dice Ese es el tal y tal Y está en tal y tal Y eso que estoy viendo ahí Lo voy a ir a comprar Entonces Los negocios Has visto que han empezado A mejorar Una cosa increíble Que ha sucedido En el mercado del guarda Y no solo Paso haciendo una publicidad Sin querer queriendo Sin querer queriendo Ellos me están ayudando A hacer el contenido Y De alguna manera Estás apoyándolos Sí Entonces Al principio Se me miran como ariscos Y este qué Pero Ahora me reciben felices No me regalan cosas Ni me dan mejores precios Y tampoco busco yo eso Porque mucha gente Opina eso Rápido A este porque Se lo están regalando Está yendo A mí me llena la acción De ir y grabar Eso es todo No pido nada más Nunca Y yo estoy muy feliz Porque yo también Soy juguetero Y se siente muy bien Llevar Dinerito A la casa Con tu familia Porque sé Lo que es estar jodido Yo ya probé eso Varias veces En la vida Tienes etapas Te lleva la chingada Unos 3-4 años Te va bien Por lo menos Mi historia Son ciclos Sí Por lo menos Mi historia Unos 3-4 años Me va mal 10 años Me va de a huevo 3-4 años Me va mal 10 años Me va de a huevo Ahorita estoy pasando Esa etapa mal Estoy terminando Con esto De la pandemia Que la pandemia Nos chingó a todos A todos Nos vino a pegar Yo cuando comencé La pandemia Tenía un montón De marcas Que me patrocinaban Entonces yo estaba En mi hamaca Para mi cama En mi cama Para mi hamaca Feliz Pero Me quedé Sin la mitad De los patrocinadores En el camino Porque Muchos eran basados En eventos Y en fiestas Y cosas que no se podían hacer Y el área de mercadeo Siempre es la primera Que recortan Las empresas Aunque yo aguanté Fíjate que yo aguanté Por estar en En redes sociales Aguanté Aguanté un buen tiempo Pero Ahorita ya se nota Que se está recuperando La cosa poco a poco Gracias a Dios Entonces digo yo Ya esta etapa Que justo voy a ajustar También Los 4 años Que es el ciclo Ya se nota Que la cosa está Mejorando Están viniendo otra vez Nuevas oportunidades Y están llegando Nuevos contratos Y ya Ahí estamos Si me estabas contando Antes de empezar a grabar Que la pandemia Si te la tomaste en serio Y que no habías salido Y aceptado invitaciones De ir a otros lados ¿Qué fue de Ronald De la pandemia A hoy? Más que todo Lo que sucedió Fue que Yo al meterme al medio Me aloqué Y me entregué A la party Y a todos Los lanzamientos Compromiso Y contababosada Y que créeme Que cuando vos estás En esa babosada Hoy hay un lanzamiento No se que Hoy estreno No se que Vamos a cubrir Y no estás en tu casa nunca Ya de por si Yo no estaba en mi casa Porque me mantenía En el local Todo el tiempo Mi local estaba Hasta Metamercado Misco San Juan Y mi casa estaba Hasta la zona de 18 Todos los días Tenía que manejar De una a dos horas Para llegar a mi casa Era más que todo Dos horas Para llegar a mi casa Entonces a mis hijos Mis hijos se me crecieron Hubo un tiempo Que dije yo Bueno Ya mis hijos Se me están creciendo Y yo tengo que Que ver que hago Entonces vamos a poner en orden Lo que quiero Hacer con mi vida Entonces compré una casa Más cerca de donde está el local Como estuve previendo todo eso Y un día de estos Cuando me los llevé a ellos Miren muchachos Vamos a ir a conocer un lugar Que no se que les subí en el carro Y me decían Tráiganse lo que más les guste Y lo que ustedes consideran Que sea básico Porque vamos a ir como a acampar Ah órale Bueno todos los chavitos Nos fuimos a la casa Y cuando llegamos allá Bueno muchachos Esto de acá es su casa nueva Y fíjate que aquellos Empezaron a correr Y a ver todos los cuartos Y estaban como saltando A la alegría Porque ellos no tenían Un cuarto individual Cada uno Ya no cabíamos En la casita Donde vivíamos Y estaban muy felices Y dijo De aquí ya no nos vamos a ir Ya no vamos a voltear A ver atrás Aquí nos vamos a quedar Y nos quedamos ahí Con lo que llevaban Y al otro día Estaba almorzando en una mesa Y bueno me vieron Almorzamos Y al otro día Estaba almorzando otra vez En una mesa Entonces ya me preguntó Mi hija mayor Y que estas haciendo aquí O sea te vamos a ver A todos los días Si mi hija Yo de aquí ya no voy a salir más Y ya no salí Ahí me quedé Entonces ya tengo Como 6 años De estar con Con mi familia Me entregué a lo que era importante En realidad Yo ya hice todo Estuvo muy de agua Y todo el rollo Pero ahorita estoy Estaba Está cambiando mi chip Incluso los videos Que yo hacía antes A pesar que mi Mi hijo participó En algunos No No me gustaba Que los viera después Que no viera Él Si yo sentía muy incómodo Que ellos vieran mis videos A pesar que ahorita Están grandes Yo sentía muy incómodo Por el tipo de contenido Que era Si por el tipo de contenido ¿Por qué? Porque yo no soy esa persona O sea Digo unas estupideces A veces Y la verdad que veo los videos Y yo me cago en la risa Y me maravillo Digo puta yo escribí Esta mierda ¿De dónde salió eso? ¿De puta salió esta mierda? Las chocorrasanas Y yo digo Esta mierda Es que locura No sé en qué jodidos Bajo la influencia De qué chingados estaba Pero salieron ahí Ritalingo No sé qué chingados Pero sí estaba Pero chingando Y me río Y todo el rollo Pero Todo lo que yo hago Ha ido como que cambiando Y como te digo Llego un tiempo Que me aburrí de hacer eso Ha sido evolucionando En el tipo de contenido Y en lo que has ido haciendo Tenías las Las doblajes Al buen chapín Las chocorreacciones La radio Ahorita estás haciendo Lo de los juguetes La búsqueda de eso Búsqueda de escabiner ¿Cómo has ido adaptándote A todas las etapas? Pues no No es un proceso Como que No es un proceso Como que No muy No muy craneado No muy estudiado O sea Solo empezás Y se va dando natural Cuando comencé Con las chocorreacciones Yo recuerdo que Hacía como Empecé a hacer como Dijo ¿Qué hago ahora? Porque los doblajes Me está costando Con lo del contenido Con derecho de autor Me está costando ¿Qué hago con esta babosa? Con eso de derecho de autor Me botaban los videos Te los botaban Yo por eso tengo como 12 canales en YouTube Porque Porque no me dejaban Habitar uno solo Me pasaba lo que le pasaba Al bananero Que le cerraran Acá rato las páginas Entonces él tendría Muchos más años De estar ahí Si no es porque También sufrió de persecución Entonces Yo tengo como 12 canales Y todos mis videos Están regados ahí Algunos fueron Solo descargados Y por eso no Registran muchas vistas Hay videos que no llegan Ni a las 10 mil vistas Y sin embargo Son conocidos los doblajes Y Están por ahí regados Todos lados Pero ya me cansé De esa seguidera De eso Este video tiene Estar viendo como editar Entonces dije ¿Qué tal si creo Contenido original? Vamos ¿Qué puedo hacer? Entonces Empecé a hacer Las chocoracciones Varias personas Empezaban a reaccionar A videos Entonces dije ¿Y si hago eso? Eso de reacción La primera reacción Que vi yo Fue la de Two Girls One Cup Vamos Entonces Cuando dije Y si grabo Reacciones Sería genial Entonces empecé A hacer eso Basado en videos Virales de Latinoamérica Entonces todos los videos Que me enviaban Yo los usaba Y después en los mismos videos Les decía Si ustedes tienen fotografías O videos Para una nueva chocoracción Pues envíenlos A mi cuenta de Twitter Ronald Y entonces La Mara empezó A mandármelos a Twitter Y mi cuenta de Twitter También soco hasta arriba Y Salía de todo Ahí vamos Salía de todo A veces A veces sí siento Que me pasaba Con las cosas que decía Con las cosas Que exponía Y por eso Muchos videos Me los borró Youtube Me los borró Youtube Vamos Pero me la pasé bien Y ahí te metiste En buenos vergueos ¿O no? No No te metiste En vergueos Por las chocorrecciones No Fíjate vos Que Si me metí En vergueos Yo nunca los viví O sea No los No lo vi O sea Porque Sé que una vez Me contó Me contó Una persona Que alguien Que Que había salido En una película Que yo había dicho Que era narcopelía Esas veces Narcopelículas Las usan Para lavar dinero Pero estaba tan equivocado Y dicen que Llegó en el enco Ahí a buscarme Ahí al Al local Que andaban de aquí Como de gira No sé qué chingados Vamos No sé qué vinieron a hacer La cosa es que Parte de las personas Que salían Llegaron a buscarme Ahí para Para ver qué Qué onda Pero yo me mantenía Muy ocupado Entonces No me encontraron Entonces así Sinceramente Relajo 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 No O sea Yo Yo cada una De las cosas Que he dejado De hacerlas Dejo de hacer Porque me aburrí Ya me aburrí Aquí huevo Ya no voy a hacer esto Entonces las chocoreacciones Llegué casi a las 100 Y muy celebrado Muy de huevo Y todo el rollo Pero me aburrí De hacerlas Fíjate vos Y dije Este es pan comido Este está de huevo Pero ya estuvo Me aburrí Sí ya me aburrí Y ya no regresan Ya no quiero Un tiempecito Que se notaba Que ni quería salir En la cámara Sino me escondía Y mirabas Algunos videos Donde salía mi hijo De repente Y yo no salía En la cámara Y entonces Deje de hacer eso Y dije Bueno es hora De buscar Otra cosa para hacer Pero estaba metido En un proyecto radio Entonces no pude Concentrarme tanto En hacer eso Porque yo necesito tiempo Los medios Te absorben mucho Vos haces un programa En la radio En la mañana Es tan agotador Que el resto del día No quieres hacer nada Sí te consume mucho Sí O sea Si lo haces Al nivel que lo hacíamos Nosotros de chingadera Si ya no te quedan energías O sentís que hiciste Lo que tenías que hacer Durante el día Entonces ya no te entregas Otra cosa Y por eso Del segundo programa De radio Donde yo estaba Que era otro programa Que le fue muy bien Yo Ahí tenías el segmento El buen ride O el gran ¿Cómo era? Ah sí Había una cosa Que se pusieron a hacer Ellos así Que era como de Fue idea de ellos Yo iba porque A vos te pusieron a hacerlo Nada más Sí A mí me pusieron a hacerlo Y No era algo Que a mí se me hubiera Ocurrido hacer Sino que ellos vieron A este Michael Corbin O no sé ¿Cómo se llama ese gordito? Michael Corbin ¿Qué es el apego Corbin? Sí Ese Que es uno que anda Ajá Cantando con la gente En los carros Sí, se llama ¿Cómo se llama? Karaoke Carpool Ah sí, sí, sí Vieron eso y Pues Se les ocurrió Mira, uno por quedar bien Con la gente Con la que trabaja Uno dice que sí A veces Entonces ahí va Cerraba mi locura Y me iba a perder El tiempo ahí Hacer esos videos Vamos Sí entrevisté Un par de personas Ahí muy buena onda Vamos Y Pero No es algo De lo que yo me recuerde Y te diga Yo hice ese contenido No, esas son Esas cuantas cosas Que hice Una más del montón Hice doblajes Para la SAT También un tiempo Vamos Hice ¿Qué otra cosa Que yo recuerde Que no Con mi mejor amigo TVO Geek Hicimos un programa Dedicado a la cultura Geek Los sábados En atmósfera Y sí No se escuchaban Algunas personas Pero como era Horario muerto Los sábados Nadie escucha radio Ese día Porque no hay nadie Trabajando Lo que sea Entonces Hicimos dos meses De prueba Y mira Yo creo que me das Dos meses de prueba Me decía el director Y sí Me parece Ahí de repente Lo dejamos Y ya cuando llego Con él a los dos meses Me dice Fíjate vos que no he tenido Tiempo de escucharlo Vos echate otros dos meses Dije ah no huevos Te están usando Sí Como es en todos los medios Vos ahí Siempre andan viendo Cómo te comen más Y no te entregan nada Entonces Siempre es mejor Trabajar Trabajar en lo que tenés vos En lo que es propio Además Y hablando de eso Vos también Podemos decir que fuiste Pionero en el mundo De los podcasts En Guate Había Pensaste en los Iluminates Hace años Había un podcast antes Creo yo que De Guate Pero fuiste De los primeros Pero ahí Eso no fue idea mía Pero si lo disfruté Eso fue idea De Mauricio Macal Que también habita Por aquí Se mantiene por acá Mauricio Macal Y me llamó Y originalmente Quería hacer Un podcast Se le va a ocurrir Hacer un podcast Conmigo Y no sé De donde se me ocurrió Decirle que Metiéramos a Francisco Páez Y ahí llegó Francisco Páez Y Órale vamos a hacer De que se Yo si le entro Mucha Órale que interesante Y ahí Llegó El Florido también Y juntamos un grupito Ahí cuatro personas Y nos la llevamos muy bien Y Hicimos varios episodios De los primeros podcasts De los poquitos Contaditos con los dedos de Guate Pero no No fue el primero No fue el primero Pero fue O sea En ese entonces Primeros tres tal vez Hoy en día Habemos un montón Metidos en este medio Y cada vez Hay más gente Que se quiere meter Hay un montón De creadores ahora Ahora todo el mundo Graba Todo el mundo edita Todo el mundo hace Yo estuve solo Mucho tiempo Yo Si estuve Fue Fue No tal vez no El primero Pero si fueron De los primeros Lo que te quería preguntar Con eso es Vos de estar en radio A tener tu propio programa Que diferencia sentiste Y por qué no lo seguiste De estar en radio A tener mi propio programa Que te referís Porque digamos yo acá Soy el dueño De mi contenido De mi tiempo De todo Y yo lo distribuyo A mi manera Yo comencé siendo el dueño De todo lo mío En los doblajes Pero te fuiste a radio Ahí Pero no soy locutor O sea Si voy haciendo dos programas Número uno en Guatemala Pero no soy locutor Y no es lo mío Lo mío son Los videitos de internet Y antes que esos Vender juguetes Aunque no vendan muchos No yo entiendo Yo entiendo Pero La diferencia De estar en radio A estar en un programa Como este Que puedes decir Y expresarte Como se te da la gana Y sos el dueño De tu contenido ¿Qué diferencia sentiste? Y si vos Ahorita dijiste Que no hay nada Como Tener lo propio tuyo ¿Por qué? Es lo mejor Es lo mejor Porque Llegan las marcas Y vos cobras directamente Así es Si estás en un medio Toda la monetización Es tuya Cuando empezó todo eso De los Cuando empezó todo eso De los influencers Que le pusieron ese nombre Después Si estabas trabajando En un medio Y ellos decían No estás trabajando aquí Y sos famoso por nosotros Así que Nosotros vamos a cobrar primero Y te vamos a pasar Tu menú de Burger King Y no La cosa no es así Y creo que Esa fue una de las razones Por las que me echaron De la primera estación de radio Y me echaron a mí Y ahí a toda la mara Que estaba ahí trabajando Se la aplicaron Todos detrás Y todos Y se quedaron ahí Y se quedaron Haciéndola Y yo Gracias a Dios No fue porque yo Tomara la edición Sino porque ellos me echaron Y Pues nomás me sacaron de ahí Y yo dije Bueno ya me está levantando Económicamente Y ahora me quedé sin esto Y ahora qué hago ¿Y el podcast empezó antes O después de eso? No hombre El podcast pasó mucho después El El Los Illuminates pasó Pasó En el intermedio Pasó en el intermedio Cuando no tenía El primer programa de radio Entonces sucedió el podcast Y sucedieron Las chocoreacciones En el tiempo que descanse Y esos tiempos Donde descanso Son muy favorables Para mí Porque me puedo Dedicar lo mío Y no tengo que Me estar chingando Y estarme levantando Temprano Ni compañeros Que te quieran poner el dedo Es una cosa horrible Una cosa horrible Horrible Por eso cada vez Cada vez Es más alérgico A las personas Más te aislas Si más me aíslo Más digo Tengo razón Me tengo que aislar Todos los cabrones Están allá afuera Para joderte Y para pensar Nada más en ellos Entonces Si no Muchas veces He intentado Acercarme Y echar la mano En algo Y de repente Se ponen mulas Entonces digo Dios Mejor no No estoy bien Solito No me chinguen Hace una colaboración Con no sé quién Hace otra colaboración A la verga No necesito yo Hormos Estar haciendo eso No necesito yo De eso No Es verdad Pero si has hecho Colaboraciones Con más Youtubers Influencers No 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 Creo que Una vez Acepté nada más Una entrevista De David Godoy Acepté una entrevista No No era entrevista Acepté llegar a su casa Entonces aquel Tenía la computadora ahí Y yo me llegué a sentar Y dije ¿Qué chingados Si íbamos a hablar con este? Y se puso a hablar ¿Así como llegaste aquí? ¿Qué chingados No quisiera decir? Sí Yo dije Vamos a platicar XY Y se puso Hacerme preguntas incómodas Como que yo era Pornstar o algo así Y yo le dije Va a Simón Sí a huevos Sí Sí a huevos Con cuatro, cinco, seis Y le decía Yo por chingar Y dije ¿Y aquí qué estamos haciendo? Y dije No lo sentí Va a vos No Ya lo hice No No Eso de colaborar No No es lo mío Mejor vos lo tuyo Lo que pasa es que Cuando se me ocurren las cosas Yo las hago cuando yo quiera Y si no Pues no las hago ¿Para qué? Vos cuando vas a sacar otro doblaje Cuando se me ronque el culo Cuando se me ronque lo voy a hacer Si no lo quiero hacer No lo hago Y van a pasar meses Y no voy a hacer un doblaje ¿Vos por qué dejarte los doblajes? Puta Todos los años hago Por lo menos Unos diez doblajitos Y los tiro por ahí De que No los vean Pues no es mi culpa A vos Hay tanto contenido ahora Era muy diferente antes Que yo solo estaba Entonces ¿Dónde ibas? Ahí estaba yo ¿Dónde ibas a la tienda De Don Rogelio? Ahí estaba esa mierda No ahora ya está La sortidora Puta está la divina providencia Entonces ahora vas A todas las tiendas De aquí a allá quebró Entonces Es diferente Vamos Es diferente ahora Entonces Por eso Mantuve la esencia De hacer las cosas Porque a mí me gustaba ¿Y cómo has logrado Que tu contenido siempre Sea aceptado por la gente Que siempre Si les gusta estar bueno Sino que chingan a su madre Ha habido algo Ha habido algo Que haces Y que decís Puta este no jaló Y ahí lo dejo No me fijo en los números Lo seguís haciendo No me fijo en los números Mira pues Yo de los doblajes Al buen chapín Solo tengo dos Que tienen un millón de vistas Y sin embargo Casi todos los doblajes La gente los recita Y solo tengo dos Que tienen un millón de vistas Ahora vas a A tiktok A instagram Y ves Mara que Puta tiene 35 videos Con 3 millones De visitas cada uno Y no tienen una sola Mierda memorable No tienen nada No tienen nada No sé cómo funciona eso No sé si compran las vistas No sé si compran los seguidores No sé Si solo porque son chavas De repente bonitas O algo así Funcionan Hay mucha gente Que está metida en este rollo De influenciar Que Nada más le están dando El fake Entonces de repente Yo soy influencer de viajes Entonces se van Está ahí en Egipto Monta una pirámide ¿Qué estás haciendo? Solo vine a pasear No yo viajo Porque voy a entrevistar A alguien Y no me tomo fotografías En lugares memorables Porque no soy bonito Pues O sea yo voy Ni tampoco tus chances Están inspirando Yo me voy a México Porque voy a entrevistar A no sé El cast de Black Adam Que fue eso Fue recientemente Acabas de regresar Acabo de regresar Sí Acabo de regresar Pues si conociste A The Rock ¿Verdad? Sí lo conocí Sí lo conocí Te voy a contar Cómo fue la onda Dale Va pero espérate Yo ya tenía un contrato Con Warner En el 2019 Pero ya no lo pude completar Por la pandemia Como te digo La pandemia Fue el inicio De todas mis No fue el inicio Ya estaba adentrado En la En el bajón Así En la ola baja Simón Entonces ya Ahorita vamos a salir De esto Ahí vas a ver Después si te he publicado Esto Y aquí vengo Donde llamo Lo bueno Después de publicado Este podcast Vas a ver que viene Algo diferente Ok Yo no sé qué Pero viene algo Algo que te hallaste ayer De que fue un buen día No Tiene algo que ver No 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 tiene nada que ver Son dos cosas diferentes No 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 Lo que me sucedió ayer Fue una cosa que Que le dio vuelta Le dio vuelta a mi vida Una cosa Fue algo de lo que me teré Que sospechaba de toda la vida Y fue algo que fue duro Pero Pero Mira entiendo que yo Que estoy viviendo Una vida feliz Mis hijos están sanos Tengo trabajo Hay plata No estoy pasando carencias Estoy No estoy tan de a huevo O sea mi mala racha De ahorita No es comparable A la anterior En la anterior Estaba viendo hasta Como vendía sangre Cabrón O esperma Pero ya estaba muy viejo Y no me la aceptaron Estaba bien pisado Estaba bien pisado Y esta nueva mala racha No es tan mala racha Pero si es mala racha Hay niveles Vaos Entonces Yo estoy bien Y tengo Razones Tus hijos están bien Y les salves también Tengo razones Para darle gracias a Dios Todos los días En esta mala racha Le salvé la vida A mi mamá Y a mi papá Junto con Con la ayuda De mis hermanos Le salvamos la vida Si Literalmente Le salvamos la vida Pasamos días Durísimos Así durísimos Y nos quedamos sin plata Nos quedamos sin dinero Pero se vuelve a hacer Entonces que nos den Parín de añitos Más mis viejos Aunque esté mi mamá Nada más para putearme Pero eso es lo importante Para mí Es mejor tenerlos A ellos vivos Que Puedes decir Que te puedes ir A comprar algo Si Yo le digo Eso no se repone El dinero ahí viene Exactamente Ponete Y pues Ya vengo saliendo De esta Vamos Lo entiendo Porque Han aparecido Varios indicios De Experiencias nuevas Nuevos contratos Y cosas así Que me van Llevando Hacia otro lugar Entonces yo sé Que ahorita viene Ya se ve la luz Al final Si Yo sé que viene algo Siempre tengo que pasar Esa etapa En donde dejo atrás A las personas Con las que estuve Y voy a lo nuevo Y siempre voy bien Y las personas Tal vez que estuvieron Conmigo en el pasado Y que me trocearon No pasó nada Con ellas Pero eso Decidieron hacer Y Cosa de ellos Pues Cosa de ellos Cada quien Como te digo Si uno tiene que ver Por su Son obstáculos Que hay que ir Sobrepasando Para cosas mejores Que siempre vienen Exactamente No hay mal Que por bien no venga Como dice el dicho Vuelvo otra vez Al Al esencia Todo esto Me la Me tengo que pasar Me la tengo que pasar bien Y Entonces ya es ganancia Para mí Entonces Entonces Ahorita Por el momento Estoy en el En el rollo De De Las búsquedas Escabeñer Que estoy haciendo Semanalmente Hago chocoplay Que es como gameplay Que me pongo a hacer Transmitir en facebook Hago mis en vivos A los que les llamo Trafiquito solidario Que de repente estoy atascado En el tráfico Ahorita venía haciendo uno Entonces la gente Se pone a hablar Aparecen 100 cabrones Ahí están hablando conmigo Y eso es lo que estoy haciendo Ahorita Tranquilo Y aparte Trabajar para algunas marcas Que me quedaron Y esto que apareció Otra vez Que como te digo Tenía un contrato Con Warner Que nos hizo por la Pandemia Y por alguna razón Se acordaron de mí Y regresaron a buscarme No soy el más avispado De los entrevistadores Ni en el momento O sea Sé hablar inglés Pero en el momento Que tengo a los gringos Enfrente Me tartajeo Regresas a tus Inicios de radio Regreso a mis inicios Cuando necesitas Sentarte a hacer Tweetcam en inglés Aunque se caigan de la risa Para poder soltar la lengua Porque cuando yo lo ensayo Y lo hago Me sale perfecto Pero cuando estoy Enfrente de ellos Me pasa eso Que me mandan A corregir la entrevista Mire Aquí parece que se le olvidó El nombre de ellos Así que Córteme esto Y córteme esto Y córteme esto Esta es anécdota Aquí una vez Guíe Todos saben quién es guía Aquí el detrás de cámara No sé por qué Se podía dar La oportunidad O iba a haber algo De que Íbamos a hacer Un episodio Una entrevista Algo en inglés Y le dije Mira Ahí sí voy a tener que Por lo menos Echarme unas chelas O algo para Soltar la lengua Porque solo así Tal vez ahorita Cabal puede que salga Pero Mano Cómo sos un genio Cómo no se me había ocurrido Porque ahí ya te pela Y había guaro Ahí cerca Fijaste vos Cómo pongo unos jodidos Me metí No importa Relaja uno Porque La mierda es de que le digo Mira vos guíe Puta con que no me vaya pasando ya A la hora de la hora Vos nunca viste El segmento de Verbes este de Sammy Miguel Luis Cuando entrevistaba en inglés Algo así me miro yo como Sammy Cuando se hacen las entrevistas en inglés Me quedo Pero has visto esas entrevistas Sí las he visto Me caga de la risa Se las puse ahí Y le dije Con que no me pase esa mierda Me cago en todo Cagamos de la risa Sí, sí, sí Pues Regresaron y me buscaron Y me llevaron otra vez A otra entrevista Más mucha gente Se quedó preguntándome Pues sí ¿Por qué te llevaron a vos A hacer esto? Yo Estando en la primera ¿Qué hago? He hecho varias Es más Ya trabajé En una película gringa Pues en hacerle doblaje Incluso fíjate que iba a salir En una foto que iban a utilizar Para la película Los nuevos mutantes Ajá Pero no se utilizó Porque esa película La editaron Y la reeditaron Y la reeditaron Y al final no salió Pero sí me maquillaron Y me arreglaron Para salir como un enfermo mental En el lugar ese Donde tenían los mutantes Y me tomaron foto Y todo el rollo Allá en Boston Pero no salió No salió No salió Y nunca me dieron la foto O sea solo recuerdo Que nos prepararon a todos Iban algunos youtubers americanos Iba este mexicano Que se llama Andrés Navi Y estaba yo Y también tuvimos ese día La oportunidad de entrevistar A Ania Taylor Y hoy Cuando estaba comenzando Y recuerdo Muy agradable la canchita esta Recuerdo que Que ella todavía nos hizo El comentario Que no sé por qué No me contratan Que no sé qué Porque yo he estado Haciendo casting Y no Simplemente no sucede Que no sé qué Entonces yo le digo Todavía en español Porque como estaba Ya le estábamos hablando En español No tengas pena O sea Se nota que te va a suceder Se nota que va a pasar Y Cabal empezó a salir En licas bien geniales Después de los nuevos mutantes Los nuevos mutantes Se atascó Pero después de eso Empezó a salir En un montón de cosas Muy geniales Y le fue muy bien Muy chulita A mí me gustaba mucho Como era antes Así que estaba como Como rellenita Ahorita está bien delgada Y también conocí en esa ocasión A Maisie Williams La de Game of Thrones La que es la niña esa Que tiene la alfiler Va pues Esa vez comimos con ellas Así sin saber Qué íbamos a comer con ellas Comimos con ellas En la misma mesa Comimos en una mesa así De las que ponen en la producción Que te ponen unas bausas Así de buffet Muy selecto Entonces En el descanso que tienen Del rodaje Todos para almorzar Hicimos nuestra colita También para ir a pedir comida Y nos sentamos La Maisie Williams Se sentó Ahí adelantito Allá adelantito Más adelante de la mesa O sea en unas mesas largas Como las de Harry Potter Pero ahí adelantito Estaba Maisie Y estaba a su doble Con ella Y unos patogos Que la acompañaban Y fue muy genial Al principio estaba Arisca Así Ni me volteen a ver Hay actores que se ponen Ariscos Así como Tom Holland De repente La primera vez Que me topo a Tom Holland Estaba a punto De entrevistarlo Allá Estaba también Allá en el San Regis En México Y Y yo estaba como Forrest Gump Allá afuera Estaba de tomar Limonada gratis Y nervioso Y miraba Lo que tenía que Dijo Se me Mota la mano así Y pregunto Y había alguien ahí Que sale y me dice Ya le digo yo Ya pasaste Sí ya pasé Y qué tal son Que no sé qué Son buenos Ya viste que te dije Que era fácil Yo hablando con él Le dije Era fácil No te preocupes Y el cuate Era un experimentado Ahí de CNN Y iba a decir No te preocupes No te cansé Tranquilo hombre Tranquilo hombre Y me iba a tomar Mi limonada Y voy El salón estaba Allá a la vuelta Aquí a la vuelta Del segundo nivel Tercer nivel Del San Regis Y me fui a la vuelta Y allá a la vuelta Está el baño Y estaba el salón En donde Estaba el set Y se iban a hacer Las entrevistas Y estaban las mesitas Donde estaban Los micrófonos Y cosas que les iban a colocar A ellos Lo de después Que me topé Y le dije No tengas pena Todo va a estar bien Eso sucedió después Antes Antes de que ellos llegaran De primero pasó Jake Gyllenhaal Pasó Metido en el celular Así metido en su mundo Así para que no lo voltearan A ver Directo Meterse ahí Al cuarto Y entonces Yo estaba Entrando al baño Voy No puedo tomar líquidos Porque ya estoy Que quiero ir al baño Y me fui a meter al baño Y salgo yo del baño Y cuando salgo Me topo de frente A Tom Holland Y Tom Holland Se para la par mía Así Yo digo ¿Qué está haciendo este? Y ve que así Lo sale Y él solo Me inclino en la cabeza Y yo ¿Qué está haciendo este? Que si cuando Al salir del baño Estaba en la mesa Con los micrófonos Y a él le acaban de decir Vaya a pararse allá Le van a poner los micrófonos Para la Creían que eras vos Entonces él pensó Que yo era el que ponían Los micrófonos Y me vio así Y se quedó como Y hacía No sé qué hacía Hacía un movimiento Río Como diciendo Dale pues ¿Qué quiere que bailemos? Y se metió No crucé palabras con él Pero fue bien chistoso Y se metió ahí Con ellos la entrevista Fue Fue como se llama Fue rapidita Fue genial Al principio Siento que los estaba Como que Desesperando Pero después entendieron Cuál era Cuál era mi objetivo A dónde A qué punto iba Y ya se relajaron Y se rieron Y hasta me dijeron Cosas que no se sabían O por ejemplo Tom Holland dijo Que había hecho casting Para ser Cíclope De los X-Men Y en otro tiempo Y no lo habían elegido Y J.K. Le pregunté Que si era cierto Que había hecho casting Para ser Spider-Man Cuando no iba a ser DiCaprio Entonces Él iba Sí hay cosas Que se van Y se tratan de ser En otros tiempos Y a veces resultan Y no Y ahí fue cuando El otro soltó Y dijo Ah yo hice casting Para ser Spider-Man Y dice Sí lo hiciste Sí, sí, sí Y te dieron el papel No, no Yo hice casting Para ser Cíclope Perdón Cíclope Y te dieron el papel Entonces Sí estás hablando En serio No, no, no Ahí estuviera Pero no Estuvo muy interesante La entrevista La verdad que ya Los estaba sacando De onda Y esta entrevista Fue así como En 3-4 minutos Son rápidas Ahí sí son preguntas Pregunta-respuesta Y todas las experiencias Tienen sus reglas Si por ejemplo Llegas No puede hablar Con el talento No se puede tomar Selfies con el talento No le puede pedir Autógrafos al talento Y a veces te dicen Puede llegar y saludarlo Él es muy amable Y le puede pedir Y no sé qué Eso fue con Sacri Levi Y el de Chazam Muy buena gente Hablamos un ratito De Guate Y me firmó Unas cositas Ahí Y después Nos pusieron a grabar Y una persona Muy relajada La Roca es otra persona Que en persona Lo entrevistaste A él No Fíjate vos Que a La Roca La entrevistaron Youtubers E influencers De más alcance Mucho más alcance Entonces A nosotros Los demás Un montón nuevos Y a mí Que me llevaron de regreso Nos dieron Al resto del elenco Pero ahí va No a Centineo O sea que No a Centineo Es conocido Y Aldis Hodge Tiene más de 80 créditos Incluso ha hecho voiceover Hizo voiceover Para caricaturas de DC Él fue en Linterna Verde Y o sea Si Todas estas entrevistas Las haces con Warner Las he hecho con todos Las he hecho con Sony Con Fox Con Warner He trabajado con todos Mira Sin darte cuenta Ya vas con todos Si he trabajado con todos Y como paré en eso Si yo solo Pero ahorita Estás con Warner Con contrato O simplemente Las diferentes No solo me llevaron ahorita No es como que Me vaya a quedar a fijo No Es más Hasta ahorita No sé si les gustó La entrevista que hice O si dijeron No tráiganse otro más joven No importa que Que no le llegue a tantos Pero tráigan Todos tienen como un entrevistador Que pueden jalar Y para que le saques el contenido Es que La verdad La verdad Preguntame No sé que chingados hago ahí Vos Yo estaba en mi local un día Y dije voy a hacer un Mi amigo me hace ya nacer Editar videos Y vamos que hacemos Pero no quiero que se sepa nada en mí No busco nada No quiero ser famoso No quiero nada O sea no quiero Yo solo quiero hacer esto Y cagarme la risa Porque eso es lo que me gusta Quiero chingar con esto Eso Y de repente estoy ahí Parado frente a Dwayne Johnson Y digo ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo chingas? Las vueltas Lo que te va sorprendiendo La vida Y eso es con respecto a eso He hecho un montón de cosas más Un montón de cosas más Que digo ¿Qué hago metido yo en este mundo? ¿O qué hago yo aquí presenciando esto? Un montón de cosas que me han seguido Un montón de cosas interesantes Y digamos así como esto que decís ¿Qué chingados hago parado aquí al lado de Dwayne Johnson? ¿Qué puedes decir que esta industria te ha sorprendido? Porque eso es como vos decís O sea si yo lo único que quería era hacer una Un doblaje Y ahora como para acá Toda esta industria ¿Qué? ¿Alguna anécdota o algo que realmente digas? Puta esto si no me lo he esperado Nunca me lo imaginé Esto si no me lo he esperado Yo creo que el conjunto de todo ¿Sabes? El conjunto de todo Yo tiendo a no favorecer nada Lo que viví ya lo viví Y vamos para adelante Y me olvido de eso por completo Ya subí una búsqueda La olvido por completo Ya hice una chocorreacción Que le gustó a todo el mundo La olvidé por completo Ya hice los doblajes Los olvidé por completo Ya hice el doblaje De la lamentada emoji movie Ya lo dejé atrás Lo olvido Y así a esperar a lo próximo Y tengo la No sé Tengo la sospecha Que vienen cosas ¿Va vos? ¿Qué he hecho yo para merecerlas? ¿O qué he hecho yo para nada? No sé No sé si soy un No sé si soy Leslie Nielsen Entrando por una puerta A hacer el cagadal ¿Va vos? No sé Las cosas suceden para mí ¿Va vos? Yo le cuento a la gente Y a veces se quedan así Se van antes de vos buscarlas Simplemente se te van dando Y dando Sí, las cosas suceden ¿Han habido oportunidades Que se te han presentado Que no hayas tomado? ¿Que yo recuerde? No Guatol Entrás ¿Que yo recuerde? No O sea Algunas propuestas que me han hecho Por ejemplo Querían llevarme a una entrevista A Costa Rica A un podcast Y dije Primero odio volar Y aquí voy allá Te van a entrevistar a vos ¿Y por qué tengo que volar hasta allá? ¿Por qué te van a entrevistar? Y no sé qué Y eran los mismos días De la entrevista a Black Adam Y dije Ya no contesté Ya no contesté el correo Ya no Ya ni le di vuelta al asunto Que avalen unos días Me dijeron En estos días tal y tal Hay una entrevista en México ¿Te apuntas? Sí Y me fui Detesto volar No me gusta volar Pero una voz Ibas a entrevistar Y el otro Te iban a entrevistar Ajá Correcto Yo digo ¿Qué podía llegar a decir? Si hubieras ido a la Costa Rica No te saldría de México ¿Sabes qué parte? Parte No Exacto Si hubiera aceptado el de Costa Rica Que no me representaba nada Hubiera perdido el de México Que si me representaba algo Y Pues sí O sea ¿Sabes qué? Parte del por qué no Por qué no he aceptado Como invitaciones a podcast Es porque No sé ¿A qué chingados voy a llegar? Una vez me invitaron a Con criterio ¿Sabes? Y no sabía ¿Para qué? Puta ¿Y por qué me están invitando estos? ¿Por qué? ¿Por qué me están invitando? ¿Qué quieren que llegue a hacer? Primero no estaban ni enterados De que yo tenía un programa A esa misma hora Entonces tuve que decir Que iba a salir a una entrevista Dije ¿Por qué me están llamando? Y todavía hasta ahorita No sé por qué me llamaron Llegué Porque yo llegué Y como que Ninguno de ellos Están interesados Que yo estuviera ahí El único que estaba así Como que muy buena gente Era este Font Pero ponete Pedro Trujillo Está como la chingada Peleándose con el teléfono Y la otra señora Nada más me ven de pieza a cabeza Y Digo ¿Qué hago aquí? O sea ¿Por qué me invitaron? Entonces He limitado Las invitaciones Si no tengo nada que Llegar a aportar Entonces ¿Para qué? Porque ni ellos sabían ¿Para qué? Ni ¿Para qué te querían? Ni ellos sabían Que estaba haciendo ahí ¿Sabes? Ellos Me hacían preguntas Bien raras Por ejemplo Antes de irme Todavía la señora Esta que se llama Claudia Me preguntó Que qué opinaba De la pobreza Y yo me quedé ¿Qué opino De la pobreza? ¿Y qué opinas? Entonces pensé En ese momento pensé Dije Estos señores Han de pensar Que busco tirarme Para algo Para política O algo Fue con la pregunta Que prácticamente Me fui de ahí Entonces yo solo Le expliqué Lo que había sido Mi experiencia personal Ah pero usted No ha sido pobre Que no sé qué ¿Qué le puedo decir De regreso? O sea Yo pensé Que íbamos a hablar De mí Pero no estoy haciendo Nada ahorita Para que ustedes Me estén entrevistando Entonces ¿Qué hago aquí? ¿Qué chingados Hago aquí? Como que fuera campaña Te agarraron Sí Pensaron Creo que hace unos días Antes había yo dicho De que iba A tirarme Para quitar a Neto Brand De la alcaldía Antes de que se tiraran La segunda Pero lo dije Por chingar O sea yo no me metería Nunca a política ¿Por qué? Porque Tengo la mala suerte Que me trocean mucho Entonces imagínate Meterme a política Y que venga Un cabrón Y me endoce Algo malo Y me joda Entonces ¿Para qué quiero yo eso? Yo estoy feliz Con lo que tengo ahorita Estoy tranquilo Y ahí voy La política no me interesa En otro tiempo Cagaba la risa Me hubiera tirado A lo que fuera Pero ¿Te han buscado? Sí De hecho Esa vez que dije yo Que me iba a tirar Me buscaron de un partido Que no tenían Candidato para Alcaldía Después de que dijiste Algo solo por chingar Si se lo tomó Partido en serio Sí Entonces creo que tal vez Por eso me invitaron A ese programa Pero Pero Digo yo Bueno entonces Voy a empezar a limitar Los lugares A donde voy Y muchas veces Cuando me doy cuenta Que no tengo que llegar A un lugar Es cuando veo que llega Mucho político ¿Sí ves? Aquí no es política Y religión Así que Y no es tiempo De campaña Y no es tiempo De campaña Mira entiendo Que vos tenés un programa Y empezás a llegar Políticos para Para que la gente Conozca a los candidatos Yo lo he hecho En dos programas Ya lo he hecho Y he conocido A Resto de cabrones Que A muchos que están jalados Y otros que ya Ni se pueden tirar Y Pero cuando no es época Y tenés un podcast Y estás invitando Candidatos Digo Irme a meter ahí Y a la hora Que te empiezan a asociar A la hora Que abran esa página Que miren a los candidatos Y Estaba Este neto Obran Está sacándose su podcast Y me habían Invitado Sus personas Ahí Sus representantes Me insistieron Como dos ocasiones Y dije No Que chingados Voy a ir Que jodidos Voy a hablar Con ese pendejo Tal vez Querías saber Si si le ibas A destronar No 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 quiero No quiero ser parte De algo Que vaya a afectar A alguien ¿Verdad? Y entonces No 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 Acepté ir Y Y así He dejado otros Que ya estoy a punto De aceptar Y de repente veo El El ¿Quién más han estado? Sí Sí Mira con quién Ya salió Ya salió No Ahí no me voy a meter O sea Que chingados Voy a ir ahí Y si rechacé Como Habré rechazado Como unos seis Tal vez Decía No Ahorita no estoy saliendo Ahorita no Ahorita no estoy saliendo Caballero Que la pandemia Que estoy muy pisado No Pues la verdad Entonces Después de saber Es un honor Que hayas aceptado Esta invitación Dos años Que te digo Que dije Me voy a dedicar A mi familia Me voy a encerrar Con ellos Después de estar Tanto tiempo ahí Había que reaparecer Ya los tengo desesperados A veces rezan Porque me vayan a la mierda Anda a chingar A otro lado Anda a las pajas Un rato A huevos ¿Qué se viene De Ronald McKay? ¿Qué se viene? Nunca he sabido ¿Qué viene? ¿A dónde quisieras llegar? ¿O qué es algún proyecto Que tengas en mente? Si se viene Si se viene algo Si se viene algo ¿Pero qué es? No sé Lo sospecho Pero No sé O sea Solo es un feeling Que tengo Sigue con lo de creación De contenido Así como Mira pues Así como cuando Estaba haciendo doblajes Yo decía De repente Y ahí viene lo de llamar Todo lo que venga Apuesto que en unos días Voy a estar En un programa de radio Dije la primera vez Cabalan a los meses Creo que me llamaron Para un programa de radio Después dije Bueno ya estuve en radio Apuesto que unos días O meses Voy a estar en tele Cabalan en tele Y empecé a salir En medios escritos Y todo el rollo Y lo fui llamando O sea lo fui llamando Lo iban manifestando Lo que querías Si correctamente Y entonces Y hace una semana Dijiste voy a estar En un podcast Y aquí estás Yo Yo lo del viaje a México Lo soñé Sabes Dije Me venía entrevistando Dije porque estoy soñando esto De ahí soñé Que estaba en Estados Unidos Entrevistando a otra persona Y de ahí soñé Que estaba en la fiesta personal De un artista Y dije Que chingados estoy soñando Y con los meses pasó Todo se fue dando Si Con los meses pasó Fíjate vos Que cosas más locas La roca es enorme El tamaño Mira Yo entro Y nos ponen en la fila Ya me habías preguntado Con eso Pero no te lo conté Y mira pues Yo era el más viejo De todos Todos tenían 19 20 23 años Y yo tengo 47 Llego y Y dicen Bueno chicos Los influencers Vamos a ir a tomarnos La fotografía Con el talento Y no sé qué Y vamos por aquí La cola Y se van los chavos Y hoy Y llegué Y me puse En el final de la cola Entonces dicen Ok chicos Aquí se van girando Aquí mismo Es al revés La cola Entonces me giré Yo quedé de primero Quedé de primero Y Estar rodeando Un montón de gente Así con Comunicadores Y dice Si si Van pasando por acá Ya está libre Si está libre Pasen Pasen El primer grupo Órale Primer grupo Llegamos Está la fila colocada Y empiezan a decir En inglés y en español Ok vamos a pasar Por este lado Y Recuerden Es solo una fotografía No hablen con el talento Por favor Solo una foto Tenemos el tiempo limitado Si se nos corta más Vamos a empezar a tomar La foto de dos en dos Y de tres en tres Así como fotos grupales Ya de por si La fotografía grupal Eras vos con toda la mara Vamos Y Pero estaban dando Esas indicaciones Cuando se me acerca El canche que estaba Yendo ahí Are you ready You have to step right there Que no se que Yo Ah si Que no se que Y en eso volteo a ver para adentro Y se me quedan viendo Sara Shahid Fue muy genial conmigo Ella Las dos veces que me vio Después de la entrevista Simplemente decía Ay Iba con la misma ropa Entonces me reconoció Entonces me dice Ay Entonces yo Ay Doy el paso Y empiezo a caminar Y me paro enfrente de ellos Y me paré Y estaba Dwayne Johnson Y digo Hey guys Congratulations Felicitaciones Por la Por la película Que está muy buena Y yo soy tu admirador Y soy tu admirador Desde que eras Rocky My Via Relacionando la venta de juguetes Yo tengo una venta de juguetes Allá en Guatemala Mi nombre es Ronald McKay Entonces Él ya tenía el puño así Oh You're Ronald McKay Right You just mentioned me in Twitter Y me dice Y yo me quedo así como Es cierto Allá afuera estaba escribiendo Que está a punto de entrar A ver a La Roca Y está prohibido Que les des mention Para no estarlos molestando Pero lo mencione Y me dice You just mentioned me in Twitter Right Y me da El puño ahí Me acerca el puño Mira Es como yo le voy a echar así Y Y Y Y si me quedo como pendejo Un rato Y entonces digo La película está genial Y dije unas cuantas cosas más Y Y seguí hablando Y ustedes Che la película está grande Y que Y Y escucho aquí atrás Que empiezan a decir Ok La foto Por favor solo voltees Y que no se vean la foto Y yo Ah perdonen perdonen Estamos perdiendo tiempo Yo sé que 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 Están cortos Sí Les digo Lo siento Me voy a tomar la foto Y pues nos vemos Y Y felicitaciones una vez más Y me volteo así Y me pone la La roca La mano en la espalda No sé por qué Creo que me quería jalar Porque yo estaba muy adelante Porque estaba Hablando con ellos Que no lo tenía que hacer Entonces me ponen la mano En la espalda O se sentí como que Me colgaban una mochila De camping mano Y Y Y me empieza A como que Querer jalar Y yo doy un pasito Para atrás Y salgo parado Entonces me volteo Y todos se están riendo Ahí porque Porque Lo primero que dicen Es que Es que no No entraron hablando Y eso fue lo primero que hice Y Pero la manera en la que entré Y Y Y entré viéndolos a los ojos A todos Todos se están cagando Entonces si vos ves La fotografía Mía Comparada a la fotografía De todos los demás influencers En mi fotografía Es la única En donde todos Están riendo Todos están así Entonces las otras fotos Están así Como Forzado No si fue así Las mías Están cagando en la risa Y todavía me volteé Y le digo así Bueno me voy ya Muchas gracias Mucho gusto Y todavía me hace otra vez La roca así Deja de ir el gran Puño Puño así La gracia está grande Y Y me fui Y salí emocionadísimo Salí grabé un video Y expliqué lo que acabé De vivir Fue una cosa muy Una cosa muy de huevo Fue muy alegre conocerlo Porque Vos lo ves y notas En su comportamiento Que es buena onda A vos Es muy relajado Muy de huevo Yo lo vi En el hotel Four Seasons Lo vi ahí Estaba caminando por ahí Y nosotros estábamos Haciendo las entrevistas Y él pasó varias veces Hacia el fondo De hecho Me puse a grabar Otros influenciadores Mexicanos Y le decía Ya que onda Que vos es el famoso No mames esta serie Que no sé Que vos es el famoso Sí, sí, sí Pero escúchame Ahí está la roca Pela la roca No mames la vis No pero es la roca Y en el video Vos ves que en la roca Está el fondo Y yo voy a chingar Así con la cámara Y sí Estuvo muy alegre Yo espero 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 que a Warner Le guste mi entrevista Porque sí me la corrigió Bastante Espero que les guste Lo que hice Por lo menos yo transmití Todo lo que pude Es lo que les guste Para que me vuelvan a jalar Porque Porque a pesar de que Odio volar O sea Tiene que ser una fuerza mayor Que me haga volar Porque detesto volar He volado más de 20 veces Pero detesto volar ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta volar No me gusta el El Tracateo Estar arriba ¿Te da miedo los aviones? Si hay turbulencia Me da mucho miedo Si hay turbulencia Me pongo A su hora Y mira Cuando venía de regreso Mano Estaba lloviendo fuerte ¿Y no has probado A meterte un par de guaros antes? A veces sí me pongo socado A pesar de que Te he dicho que no me gusta Me gusta ponerme socado Y se me pasa Y un tafil Ahí te vas relajado Sí Eso me ha dicho mi mamá Pero bueno Antes que venía de regreso Fue todo es que estaba lloviendo Estaba oscuro Y venía de noche Y encima el avión Era de volar Y Se venían riendo Todos nerviosos Empezaste a reconsiderar Tus decisiones de vida Los sillones Vos has visto que tienen Una cubierta de plástico Ajá Va La mara venía chingando Con que la cubierta Se podía despegar Y algunas estaban rotas Y vos Estaban rotas Cagado Mira Cuando yo llegué Y me subí en el avión Vi que la parte de afuera Está todo picada La pintura Así ¿En qué nos estamos subiendo? Nos estamos subiendo En un bocho ¿En qué chingada Nos estamos subiendo? Y sentado ahí Cuando yo estaba nervioso Metía la mano En donde estaba el revistero Y cuando tocaba Atrás de la revista Está lleno de chicles Y una cosa así Chicles, mocos De todo lo que sea ¿En dónde putas estoy metido? ¿Cómo me subí aquí? Y empezó yo a ver A temblar en el avión Y desde donde yo iba Iba viendo las alas Y las alas iban haciendo Como que era un pájaro Iban haciendo así, papá ¿No tenías en un zanate montado? Yo estaba cagado Yo estaba cagado Pero me ya dije Puta, llévame a mi casa Aunque esté pasando líos Yo creo que voy a ser Un buen cristiano Siempre le hago esa promesa A Dios Y nunca voy a regresar Y nunca regreso al camino Y hago Te la creíste No, pero Sí, doy gracias Cuando llego al final Al destino Digo, mamá Ya estoy aquí Ya estoy bien Ya Sí, ya estoy Ya viste, mijo No pasa nada No pasa nada Hablo mucho No, pero Estuvo bueno Estuvo bueno Interesante Hablo mucho, sí Mike, clavos Aquí le damos He tenido episodios Hasta de dos horas Así algo A la puta Yo he echado transmisiones Te voy a decir ¿Cuál es mi récord? Me eché un en vivo De diez horas Jugando Minecraft Verga Principio de Ese fue el principio del año Y fíjate vos Que todo el avance Que tuve en ese juego Al principio del año Lo perdí Porque me salté Una actualización Entonces cuando actualicé Parejo Se perdió todo Se perdió todo Que cagada Como te contaba Este set es nuevo Para despedir el set anterior Y ahí con los seguidores Del podcast Le dije así como Como que era un open house Por decir así Ajá Entonces bueno Tal día, tal hora El que se quiera llegar Van a ver chelas Y hablemos pajas Hasta que se vaya el último Así deberías que hacer tus envíos Empezamos a las tres de la tarde Empezó a llegar mal Como hasta casi media noche Fueron siete horas de podcast ¿Y qué hacías? Hablabas con Digamos Yo lo que trataba El que se quisiera sentar Ajá Y más o menos Como media hora Una hora Y los editaste como videos individuales Más o menos de una hora A hora al cuarto Pues ya tienes la idea Para hacer un en vivo Pues un en vivo Te lo puedes echar así Cagado de la risa Entonces Pero ahí hasta Bien a verga paré Porque No conocía a ninguno Y esa era parte también De la idea De bueno Sentate ¿Quién sos? Conozcámonos Y hablando de todo A pesar de que soy bien aislado Sí me gusta platicar con la gente O sea Me gusta observar a la gente Me gusta platicar Pero cuando yo digo Déjeme en paz Déjeme en paz Y quiero estar solo Vamos Pero Pero Sí platico con la gente Sí Siempre encuentro Que platicar con quien sea Vamos Y Y sí fue una buena idea Pues que chilero Sí la verdad Y lo editaste por pedacitos Hay clips así como los que Viste que estaba sacando Para las redes Están ciertos momentos Que se dijeron cada uno Como videos de 3-5 minutos En YouTube Completos De esos segmentos Y todos los invitados Los partí en Como Para hacer un episodio De más o menos una hora Y eran como señores Que vinieron aquí a platicar Yo hago no sé qué Yo hice algo así similar Ahorita con esa babosa Que hacían de audio Ahí en En Twitter Para la pandemia Estuve viendo qué hacía Y Pero no Hubieron muchas cosas Que no sé En Twitter hice algo de eso De que encendía el micrófono Y bueno ¿Quién quiere venir a platicar conmigo? ¿Qué andamos? Aquí te estoy escuchando Estoy aquí Trabajando Estoy aquí en la bodega Aquí En la zona 3 Y me hablaban ¿Qué haces ahí? Y hablábamos Y así iba cambiando Iba cambiando Iba cambiando Iba cambiando Pues así era la Hice como 3 Hice como 3 de esas cosas Y los llevé a A Facebook Pero he tenido un problema Con Facebook Y con Instagram Últimamente Que me limitaron El problema es que Trabajaba con unas marcas antes Que pagaban Para que se vieran Las menciones que yo hacía ahí Y a la hora Que dejaron de pagar Ellos inmediatamente me frenaron A vos también Los seguidores Ajá Me frenaron ¿Ve a todos? Entonces Noté yo Eso que ya no Ya no se exponía tanto Lo que Lo que hacía Una vez me desconectaron Esas Esas marcas que tenía ahí Que me pautaban El contenido Entonces Se acostumbren ya Empezarte a pedir plata Para que Para que te veas ¿Para qué pasa? Sí Eso Yo nunca he pagado para nada Lo que hay es orgánico Siempre Sí Porque a veces Como que uno se desespera Que ves que se estancan Los canales Yo pagué hace poco Que he estado a punto De caer en la tentación Así ¿Será que le meto pauta? Yo pagué hace poco Para que se viera La foto de La Roca En Nissan Para eso Que quería que se viera Entonces Nada más que se vayas Sababosada Diciendo que una vez pagas Te jodiste Sí porque te están mandando A carta Este podrías Hacer que corriera Y aparte Entonces Al orgánico Le bajan Porque Volvas a caer Sí Yo siento que Facebook e Instagram Cayeron en un mal punto Igual que En el que ya había caído YouTube YouTube también había caído En eso Pero ahorita YouTube Con los shorts Volvió a revivir Así en el tema Yo hice unos cuantos shorts Pero tenés que estar haciendo Traca, traca, traca Traca, traca Porque ellos quieren Como que llenar Un espacio así estilo También todo el mundo Copiamos a TikTok Dicen todos Instagram Copiamos a TikTok YouTube Copiamos a TikTok Todo el mundo Quiere copiar a TikTok Y saben que va a parar eso Porque siento que Están perdiendo Todo su esencia Por querer ser El que El líder El que tiene éxito ahorita Y eso no Yo no se lo aconsejaría A nadie En TikTok Subo el contenido Porque sé que es donde Es más fácil Llegar a más gente nueva Y donde se te puede hacer viral Y el alcance que tenés Es No sé Es ilimitado De la nada Subís un video Una pendejada Y lo traes a miles Millones No sabes En Instagram Creo que los seguidores Son como más fieles Más a una comunidad En TikTok No tenés esa comunidad De hecho te voy a fregar Fíjate vos Aquí aprovechando Que estamos en vivo Mira pues Solo grabá un pedacito Yo sé que estamos grabando Y todo el rollo Pero Dale 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 Grabó un pedacito Voy a seguir platicando Con aquel en cualquier momento Comenzas y en cualquier momento Terminas Que no sea más de De uno o dos minutos Y voy a aprovechar Para decir que vean De que vean esto No sé cómo funciona TikTok A veces A veces videos como estos Sin un montón de vistas A veces no tienen Cuando hago lo que a mí me gusta Que son los juguetes No tiene vistas Y yo considero que De repente subo cosas Muy importantes Como por ejemplo Voy a México Y revelo Revelo un lugar Donde venden Por mayor juguetes Y para que muchos guatemaltecos Puedan tener negocio De juguetes Entonces eso lo acabo de hacer Que fui a México Y normalmente Alguien que se dedica a vender No anda revelando Donde compra las cosas No yo voy y digo Aquí compro tal y tal Y lo revendo en mi local En tanto y tanto ¿Me lo quieren comprar a mí? No Vayan a buscarlo O vayan a buscarlo al guarda O vayan a buscarlo Y me he topado mucha gente De la búsqueda Por usted estoy aquí En viciada Comprando Y viene aquí Está aquí Ya les dije Lo íbamos a encontrar Y a México me fui Y encontré a la persona Idónea allá Para que me llevara Saludos a Pablo Me llevó a los lugares Donde estaban las cosas mayoristas No solo de publicaciones De revistas También de juguetes Y también como Edificios de cosas Hechas en China Y todo el rollo Y lo estuve mostrando A un montón de gente Que ya estamos viendo ¿Qué hacemos? Ya contactamos un distribuidor Y vamos a empezar a traer Para poner un negocito Y pues eso me llena Bastante De alguna manera Así inspirado O darle el empuje A alguien Siento que aquí en Guatemala Falta un montón Para que haya de todo En todo lado Y ahorita que estamos Tan jodidos Que salimos ahí En el número uno El país más pobre De Latinoamérica Siento que hace falta eso Que la gente Tenga su chancecito Para llevar comidita A la casa Entonces Me fui Y les enseñé En los lugares de México No me han criticado Todavía a los otros vendedores Pero yo digo Que más de algunos Ya van a empezar Siendo que eras De Don Ramón Porque le hagan huevos De Don Ramón Vos de ahí En tu local Te han llegado personajes ¿Quién ha sido? Ha llegado de todos ¿Quién es alguien Que te ha sorprendido ahí? Llegaba a Yamatei Porque era Era amigo De mi abuelo O a vos era Mi abuelo tenía Un equipo de béisbol Y él era No sé si Era parte del equipo O tenía que ver Algo con administración O algo así Pero a veces Lleguaba a visitar La casa de mi abuela Y yo lo vi ahí Un par de veces Y después Llegaba al local A comprarme las estampitas Pero siempre Con la casaca esa De hacerte muy amigos Para ver Qué onda Si va a ver Al Godón después Para darles empuje Vamos Han llegado futbolistas Otro que recuerde ahorita Llegó Jimmy Morales También una vez Nunca lo había conocido Y lo primero que le digo Cuando lo vi Un momento Me vas a decir Que querés que te apoyen Porque vas a lanzar Una campaña política Y no sé qué Yo no te digo Que no me prestó a eso Que no hago esas cosas Y él llevaba una bolsita No es que Fíjate que vengo aquí Porque vi que haces contenido Entonces te traigo esta cámara Para que mejores tu contenido Y que no sé qué Y llegó ahí Todo buena onda Ah, qué chilera Va, mira pues Yo no apoyo A políticos Candidatos No De repente Te podría entrevistar Allá en el programa De radio que tengo Podrías llegar allá Pero No me vas a ver Haciéndote bulla De absolutamente Porque Primero no Yo ni sé Ni sé por quién voy Y no sé si lo haría algún día Entonces Le acepté la cámara Porque no le sabía los modos Le acepté la cámara Y le digo Vamos a una cosa Yo tengo cámaras Yo tengo cámaras Tengo cámaras Que para mí Son caras Y Y siempre grabo Con mi celular De todos modos Entonces Voy a quedarme Con esta cámara Y la voy a regalar A la gente Que me sigue en Facebook ¿Qué te parece? Pero No lo voy a anunciar Hasta que se pasen Las elecciones Y así lo hice Se pasaron las elecciones Lo llevé al programa Como llevé a todos Los candidatos Y Y después Regalé la cámara En Facebook Un liazo Si fue la última vez Que dije Mucha Última vez que regálalo Porque me hicieron Un relajo O sea Los puse a imitar A Jimmy Un montón hicieron videos Algunos se esforzaron Algunos no El premio A un chavo Que me pareció Que era muy bueno Le di la cámara Al final Parecía que ni la necesitabas Pero al final Se la ganó Y No Que no Quiso traer Para que le ve Se me dejó ir Todas las chusmas Dije Mucha Es la última vez Que regaló algo Aquí ya no regalé nada Y hasta ahí Regalos Si Regalos Hasta ahí Dije Estos No Que lo aceptaste Porque Porque te va a dar trabajo Y de hecho Si me ofreció trabajo Un tiempo que me mandaba Todo tipo de personas A ver si no me integraban A algo Pero dijo A que putas Me voy a meter Al gobierno Si no se hacer nada Eso Yo vendo juguetes Yo hago videos Pendejos en internet A que voy a ir Solo voy a ir a ser parte Del ciclo Solo voy a ir a ser parte Del ciclo de corrupción Otro más del montón Y te podías joder vos Tu carrera Que bueno que no me metí Un montón de Mira hay un montón Que se metieron Así Siempre todas estas tandadas Un montón de gente De los medios se meten Y están calladitos Para que no los metan En cagadas Y hay otros Que salen afectados Y que no están preparados Para un puesto Y después los meten Al bote Y en ese tiempo Estaba el rollazo Ese de la Cici Y varios se fueron Al bote Y después al final Los sacaron Este vino echando A la Cici Y todo el rollo Y Igual el mal rato Ya lo pasaron Si Y a pesar de que Nunca Nunca he aceptado eso Ni promocionar a nadie Cuando criticas mucho Al gobierno Ten dos ambadosadas Y tienen un script Y te están chingando Con ese script Durante años A mi me han hecho Varios scripts Y el más reciente Dicen que Dicen que vivo En una mansión Que saber De donde saqué el dinero Y de donde Más voy a sacar dinero Del trabajo Pendejos Y me costó mucho Construir lavados Bueno no La construyeron Ahí en la colonia Solo llegué Al señor Al señor Que la había encargado Se le cayó El préstamo Y Y yo logré Quedarme con el Con el préstamo Y la pagué Con el tiempo Ahorita Que se enfermó Mi mamá Me gasté Una primera tanda De dinero Y dije Antes de quebrar Terminamos de pagar La casa Y la terminé de pagar Y ahí está La casa De nosotros Ya La pagué En tiempo Récord Pero porque Le eché ganas Y porque He tenido la bendición De que Fui Sin querer El primer influencer De Guatemala De alguna manera Palabra más pendeja Palabra No te gusta la palabra Influencer Palabra devaluada Es que cualquier Pendejo dice Que es influencer Y Le tomaste foto A tu plato de comida La promovés Y ya creen Y ya creen Está chingando el micrófono La segunda vez Ahí está Es el cable Pues Si me han querido Me tienen problemas Pero ya Mira En este paso loco Por el medio He cometido mis errores He cometido mis imprudencias Pero Pero Esencialmente Soy el patojo Aquel bien portado Y Y quiero hacer las cosas bien Y por eso He cambiado todo un montón De las cosas que hago Quiero seguir por el buen camino Porque ahí tengo a mi mamá Que me puede putear todavía Y de alguna manera También le da Y la trayectoria Que tenés 50 años Chingada Y todo el patojo De 15 o 20 años Haciendo un pendejas Con tal de ganar Seguidores y vistas Sí que ahora hacen cualquier cosa Con tal de conseguir seguidores Babos Sí Ahora Literal Hacen cualquier molada Literal Estamos viviendo un mundo Bien diferente Para una persona como yo Que estuvo solo muchos años Estuve solo muchos años Ya después se puso de moda A ser youtuber Y empezó a pasar un montón de chavos Tengo casi 20 años Haciendo esto Y estuve solo demasiado tiempo Tal vez por eso me cuesta Relacionarme a las otras Hay muy pocos Que me caen bien Hay unos que admiro Por perseverancia Como el David Godoy Pero no es lo mío Así como que no Como que mi material No va con el suyo Babos ¿Qué haces más comedia? Haces sketches de comedia Ahora Yo hago Los doblajes Yo hacía los doblajes Y las chocorrecciones Que era prácticamente Hacer reír Babos Yo creo que Se me facilitó Porque Tengo Mucha familia Que se dedica al teatro Y todo el rollo Mi tío abuelo Fue el creador Del ministerio de cultura Y deportes Aquí en Guatemala Y Tengo un tío Que es Actor de teatro Tengo En el entretenimiento Han estado involucrados De alguna manera siempre Creo que Viene De la parte De mi familia Los Ramírez De ahí viene toda esa chingadera Entonces por eso Se me hizo fácil hacerlo No me considero chistoso La gente se ríe Por alguna razón Y pues Lo hice Y todavía lo regreso a hacer De vez en cuando Y por ahí subí un doblaje Hace poco De unas cosas Que vi que eran muy populares En TikTok Y lo subí Y dijeron Ay vos te fuiste a recetar a México Ya estás haciendo doblajes Nunca los he dejado de hacer Lo que pasa es que Hago uno cuando se me ronca la gana Y no Todo lo ven como antes No me siento obligado A estar sacando a cada rato Yo no soy de esos que Tengo Es miércoles de video No huevos Aquí lo único que saco Así como maquinitas Son las búsquedas Y voy a sacar todas las que quiera Porque Hasta que te aburras Porque yo soy un juguetero Yo vendo juguetes Eso es lo que hago Te vas a tirar la política No Yo soy juguetero Es que vos te vas a vender A la Sandra Torres Otra vez Nunca me he vendido a nadie Ese fue un gran chisme Que te sacaron Es que hay una foto Ahí donde estás con ella Y es la foto en la estación En la mega En los mismos meses Tengo foto con Todos los candidatos Es que ahí los tomo Estaba promocionando Todos los pendejos Que se tiraron Y no quedó la señora Y hasta después Estaba yo diciendo Que le evitáramos Y ella ha colocado Un montón de presidentes Antisandra Vamos No sé ese mundo De la política Horrible Yo lo evito acá Porque Horrible El otro día El otro día Comenté algo en Twitter A los que estamos Metidos en Twitter Es imposible Que no nos Que no nos Si estamos metidos En el medio Es imposible Que no nos Que no nos Vayan a querer Cancelar Vamos A mí me le hicieron Un montón de veces Publicaba algo Y ya rápido Lo querían sacar De contexto Y llevarlo por otro lado Es que porque Sos clasista Y racista Y porque sos Jugador de Pokémon Y Yu-Gi-Oh Y Pero Pero he resistido He resistido Nomás porque Ya me estoy orinando Pero le voy a volver Este lleno Aquí está Pues Yo me dedico A mis cosas A mis babosaitas Y Cada vez que Hace poco La última Le tiré Le tiré A una señora Y que la volvieron A reinstalar Como jueza De no sé qué Fregados Ni bien entiendo eso Pero digo Ya no voy a perder El tiempo hablando de eso Pero la cosa que venía A hacer unas grandes cabronadas Ah Era una diputada Que había construido Una carretera Que llevaba hacia su spa Y cancelaron el caso Como han estado cancelando Todos los casos De la CICIC Porque ahorita están bien aferrados Los que se están hueveando parejo Y la cosa es que Vine y comenté Dije Que desgracia Algo dije Y rápido empezaron a aparecer Los netes enteros Es que vos vivís en una mansión Que saber de dónde sacaste el dinero En una mansión Vivo en una casa modesta Vivo en una casa Vivo en una casa En un sector que ahorita es tranquilo Ahorita Cuando todas las colonias Son nuevas Es tranquilo Después cuando se venden Todos los terrenos Empieza a llenar De toda la banda Bien gruesa Entonces Ese parece que es El nuevo libreto Ya lo de Sandra Lo dejaron atrás Ahora tiene esa nueva Ahora tienen De dónde sacaste el dinero Hay que investigarte Porque esa juguetería Si fueran a conocer mi juguetería Mi juguetería En los años Que llevan Igual que cuando Yo la abrí Es una champa Que se está desposolando Con los mismos mueles viejos Con los mismos juguetes Rezagados Y yo estoy gastando De mi dinero Todas las semanas Para 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 el local Y no vendo Y no vendo Fiatos Y la gente hablando Tiene una mansión La mara Gana de ver Cómo lo paca uno Y chingadera La cuestión ahorita Es No puedes hablar nada De lo que están haciendo Allá arriba Porque se están Atascando sabroso dinero Porque rápido Llegan Y te La respuesta de ellos Es Hacerte de menos Y Y hacer creer a la gente Que Que Haces otras cosas Que Haces cosas malas Vamos Pero pierden su tiempo Porque en Twitter Hay mucha gente pensante Vamos Es muy poca gente Que no analiza Lo que Lo que veo Entonces Están ahí nada más Gastando los recursos De alguien en el gobierno Que piensa que Que Los está defendiendo Salvándoles la cara Y cuando nadie Confía Absolutamente En ellos Mira Y en este mundo Del entretenimiento Que llevas Como casi 20 años Decís Al que quiera empezar 16 Pero Llevas toda una vida Una trayectoria Y Al que quisiera empezar ¿Qué consejo les darías? Huyan No se metan Tengan cuidado Porque en el camino Les meten La daga en la espalda Aquí en Guatemala Es fácil Aquí en Guatemala Es fácil ¿Crees que es fácil? Sí es fácil Si quieres estar Y sos Necio Estás Aquí Si le das duro Y quieres estar En un programa radio Y se te mete Que quieres estar Estás Yo no lo busqué Y ahí estaba La segunda vez Ni me interesaba Hacer programas Yo ya estaba Ganando bastante dinero Con mis redes Y me propusieron El programa No, no quiero Te ofrecimos tanto No La primera Oferta que me hicieron Era como 2 mil pesos Damos oportunidades aquí 2 mil Que sale Puta Exactamente Exactamente Para trabajar en Azteca También me hicieron Una oferta así ¿Sabes? Yo llegué a chingar A un programa Que tenían de chismes Ahí que ni funcionaba Al rato Y después me llaman A la oficina De un señor Y el señor Vamos a ir a ver Al señor Que le hagan puta Y voy Y fíjate Que estamos viendo Ahí que estás Funcionando Más o menos Y te ofrecemos ¿Qué? Dos mil ¿Dos mil qué le dio? Eh dos mil ¿Qué sales? Digo Pero me cagaba De la risa Así Me cagaba De la risa Puta Dos mil pesos Los ganó Sentado Allá en el local Y no viniendo A perder el tiempo Tenía que invertir Dos horas Todos los días Saliendo a mi local Cerrándolo Yendo a Azteca Estando ahí Y regresar Dijo ¿Qué mierda es esta? Dijo ¿Qué mierda es esta? Aquí como un mensaje Los hago Te lo juro vos Te lo juro Amaras que es amaras Te cagas de la risa Vamos Ah sí No es Ahí pasa cada cosa Yo no estaba metido O sea Yo no Empecé este El podcast Como te contabas Teniendo la productora Y eso Pero nunca estuve Frente a cámara Empecé de cero No manejaba En mis redes Ni nada O sea Vos estabas atrás Nada más Sí Pero yo a mis redes Y eso nunca Era con el fin de Ay quiero Regalar seguidores Volverme Ser in friends No nada de eso Simplemente las tenía Por como todos Tienen sus redes Y empecé con el podcast Y igual Ha habido mierdas De patrocinios De babosadas De invitaciones Van saliendo Van saliendo Pero hay unas Que te cagas de risa Sí hay unas Que te cagas de risa Dice que estamos Aquí en Condado Concepción Y queremos que venga Hasta lanzamiento La tienda de mascotas Le vamos a regalar Un collar para su perrito Y fíjate yo En San Cristóbal Ya te cagó una No voy a decir quiénes No voy a decir quiénes Solo te voy a decir Lo que me propusieron A ver Y esto fue hace Dos meses O sea ya llevaba Sesenta y algo Episodios al aire Y Quiero no Ahí va El podcast Hablando bonito ¿Entendés? En las plataformas De audio Ha estado bien posicionado Ha ido jalando Sus seguidores En las redes En youtube Y todo eso Y me hablan Que querían Ver si Podíamos hacer una alianza Donde esta Marca me daba Toda la exposición Pero todos los episodios Que yo hacía Se los tenía que entregar A ellos Y ellos iban a encargar De distribuirlos Iban a meter La pauta de ellos Y que en base a eso Me iban a dar un porcentaje De lo que Generara la misma Pauta de ellos Y yo como Ajá Y entonces que Ustedes van a ser ahora Los dueños del Del programa Del contenido Lo van a distribuir Como se les dé la gana Y como ustedes quieran Y yo no sé Si lo pueden manipular Y no manipular Y en base a qué Y me cagaba de la risa Zorro O sea Hay manera que te dice Cagaba de la risa Que les anuncias algo Y si se vende Tanta cantidad En las tiendas Que usando tu código Que te van a dar Tanto y tanto Y vos como Pendejo anunciando Nunca le entré Esas cosas A eso Para mí cuando me dijeron Es que nosotros Casi que me dijeron Mira Vamos a ser el dueño Del programa A cambio de Un porcentaje De lo que se Meta de publicidad Y nosotros somos Los que lo vamos A distribuir Y nosotros nos encargamos Ajá Y entonces Todas mis redes Todas mis plataformas Y toda esa mierda No ya no las seguís usando Ahora empezamos nosotros A distribuir Y me cagaba de la risa O sea La Mara si es pendeja Es aprovechada Pero es porque Pero eso ¿Sabes por qué es? Porque ahorita Hay un montón de Mara Desesperada allá afuera Un montón de Que con tal de tener Algo ahí Y decir Este me está patrocinando Que solo le estén dando La cajita de jugos Lo hace Fiatos Hay un montón de Mara Desesperada Yo no estoy Nunca he estado desesperado Desde el día Desde el día cero Nunca he estado desesperado Hasta cuando Estaba Pidiendo prestado Y todo Nunca estuve desesperado No llegaste a eso No llegué a eso No llegué a decir Ah si Dímale A veces cuando veo Que ponete ahí algo Que de repente Le interesa a mis hijos Digo si le voy a entrar Vamos y Hacemos tal y tal Órale Porque sé que no me va Tomar mucho Y está en el camino Vamos Pero normalmente No lo hago Vamos No lo hago Esa barataria Algo que Que te ha costado Que te ha costado Un chingo Solo vos sabes Cuanto te ha costado A vos Literal Y la Mara cree que es Solo venir sentarse aquí A hablar pasas O vos solo Prender el celular Y ponerte a hacer un video Pero no ven el tiempo Que hay detrás Es prácticamente eso A vos Pero es de hacer Y repetir Hasta que te salga bien Y vos sabes Todo lo que te ha costado Yo sé todo lo que He pasado con mi familia Desde que decidí Hacer esto A vos no sé Donde va a terminar De repente termina De repente nunca va a terminar Pero ponerte La Mara A veces no lo piensabas Mira le damos 500 pesos Y se viene aquí Con nosotros A ver esto Se viene a Santa Catarina Pinula Ay no Mira Ronald A todos los invitados Para terminar Siempre les pido Que dejen un consejo De lo que sea Híjole ¿Qué consejo Los dejas aquí? Digo que no pierdan De vista Lo que es realmente importante No pierdan De vista Lo que es realmente importante Yo Me distraje varias veces En todo el camino Y hasta hace unos añitos Dije Me voy a dedicar A lo que es importante Para mí Y vos ¿Por qué no seguiste Haciendo las chocorras Y me aburrí Vos ¿Y por qué no haces Más chingadera? ¿Por qué no regresas A radio? Porque estoy haciendo Otra cosa más importante Y es estar en mi casa Pues que vas a desaparecer Y vas a No importa Yo trabajo Desde que tengo 9 años Pues o sea Yo sé cómo ganarme la vida ¿Qué les preocupa? Además no es como Que me gaste Todo el piso Que me cae Bueno sí me lo gasté Hace poco En enfermos Pero al rato Hago más No hay clavo Ustedes no se preocupen Por mí Así que No pierdan de vista Lo que es Lo que es importante Porque después Las situaciones Se pueden llegar A agraviar Y Eso es lo importante En la vida Así es Un buen consejo Gracias por aquí Por compartir con nosotros 50 rostros de McKay En canche Creo que ya todos saben Donde te encuentran En las redes Quisiera Quisiera Jurarlo A mí me encuentran La mayoría de los lugares Estoy en Twitch Estoy en TikTok Estoy en Facebook Estoy en muchos lados En YouTube Estoy en Instagram Estoy en Twitter Como Ronald Guión bajo McKay O me encuentran Como Al buen Chapín O como Chocorreacciones O como Chocorreacción O como Búsqueda de Scamanger Y ahí están Los miles Y miles Y miles De videos Que Y transmisiones Y fotografías Y ocurrencias Y entrevistas Como la que voy a subir pronto Que he hecho A lo largo De estos 16 años Cuando comencé en el 2006 No tenía ninguna pretensión No la tengo todavía Yo solo quiero entretenerme Quiero pasármela bien Y ahora Quiero pasármela bien Con mi familia Nada más Así que Si quieren Vayan síganme Y si no chinguen a su madre Literal Te van a gatorarse Todos los huecos Que están ahí ahora No, no, no Admiro a toda la mara Que hace Que hace contenido Y pues A todos nos cuesta A todos nos cuesta Menos a los que Compran seguidores A los que A los que se creen Muy importantes Y andan nada más Eso se nota Acá me Acá me Acabo de ir de viaje A España Y ya que fuiste Solo paseando No fuiste a hacer nada importante No, solo paseando Como mierda Es de que trabajar Así que No sé A grabar algo Fui a grabar mi contenido Ya Bueno Nuevamente Buena onda Ronald Y Ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente episodio Soque Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós